De mi forma de pensar, de mis llantos y mis risas De mis secretos deseos De mi manera de ser De mis ansias y mis sueños Que sabe nadie Que sabe nadie De mi manera de ser Y también como siempre saludo cordialmente a mi jefe de piso Don Antonio de Jesús Pedoya Aquí en el estudio A mi querido Daniel León El hombre de las barbas más grandes que Castro Ruz Y por supuesto a la bellísima Fernanda Flores González Nuestra asistente en este programa Hoy aquí en Radio Notisur.com Radio Digital Tengo como invitado con mucho cariño A mi querido Humberto Guzmán Mejor conocido como Humberto Cambray Él es el director del zoológico de Xochipan Que se viste de gala Cumplirá 40 años de vida Este maravilloso zoológico de Xochipan Que en unos días más cumple 40 años de edad Y mire que maravilla Que oportunidad de que podamos ir a celebrar a Xochipan Sus 40 años Porque bueno ¿Quién no ha ido al Xochipan? Yo tuve el gusto y el privilegio De haber estado ahí El día que se inauguró De esto han pasado 40 años Y el Xochipan ha envejecido Y yo sigo como una flor en primavera Bienvenido También saludo con mucho cariño al hombre Al hombre que en Xochipan 5 está dando mucho de que hablar Y pone a temblar a muchos tiranos Que por cierto Hoy los vamos a criticar terriblemente Con Francisco Cárdenas A quien le doy la bienvenida Francisco Cárdenas Mi amigo que me acompaña de Acapulco todos los jueves Bienvenido Francisco Cárdenas Gracias Igor Y un saludo a todos A toda la gente que nos sintoniza A través del 106.3 Radio Digital 106.3 Radio Digital Y también a mi querido amigo Y maestro hermano del alma Al profesor y periodista Don Juan Talmo García Castro Juan Talmo Juan Talmo Ya te quité ahí unas letras ¿Verdad? Ya sabes que a cierta edad No es raro que siempre andas Pendejía Ay perdón Este De aquí no se puede hablar así ¿Verdad? Oye si se puede de repente soltar una palabrita Así como esta que se me escapó Bueno pero una cosa es la libertad de expresión Y otra cosa es abusar Bueno este Borró mi cuenta Buenas tardes Querido compadre Buenas tardes A nuestro querido público Queriente Buenas tardes A nuestro ex alumno Gracias Cambray Estamos aquí querido compadre Yo andaba Y boreando Perdón Y a don Jesús A don Servando No lo saludas ¿Qué tal? Que va a ser tu diputado Bueno Muy bien O presidente ¿Qué va a ser presidente? ¿Verdad? ¿Qué va a ser don Servando? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice el pueblo? No soy el amigo del pueblo Ah eso me recuerda Eso me recuerda A una canción De no sé quién ¿Quién cantaba esa canción De amigo del pueblo? Es una canción vernácula ¿No? ¿No? Una canción de Granado Reyes Una canción ranchera De amigo del pueblo ¿Sí? ¿Verdad? Tú como él Como él Como todos los líderes sociales Nosotros somos amigos del pueblo ¿Quién? A Gerardo Reyes ¿Cómo dice esa canción? Exactamente Vamos a ponértela un poquito O sea que tú ya eres El amigo del pueblo Así es Que quieren los partidos políticos Que nosotros contratamos Este La nuestra 2018 Para la alcaldía Pero bueno Pero necesitamos Ganar la alcaldía Bueno Primero Pues vamos por Primero vamos en orden Ahorita vamos a platicar Con nuestros invitados Yo estoy muy contento Ya tuve el gusto De tenerte en el estudio De Acapulco Sí Los comentarios Te fueron muy bien Te fue muy bien La gente Te celebró Estuvo muy bonito El programa Muy emotivo Descubrimos de ti Un lado que no conocíamos Y que celebramos Que haya sensibilidad De tu parte Y mi querido Juan Antelmo Pues déjame decirte Que el camino Vino a Chilpancingo La carretera No estaba bloqueada Por algunos minutos La bloquean Luego la Dejan el paso libre Pero tienes que pagarle Ahora si no supe Ni a quien le pagamos Porque tienes que pagar ¿Volva? Pues Yo creo que sí Yo creo que sí Porque si no te permiten Pagarle a la A la caseta Y otra persona Te dice Es tanto Si no No pasas Pues entonces Yo tengo un compromiso Chilpancingo Con mi radio Escucha Si aunque no lo tuviera Pues tengo prisa Simplemente pues pagas Hay quien dice Pues me fue bien Porque me ahorré 60 pesos Pero la verdad A mí eso no me hace Ninguna gracia El hecho de que En este estado No sé Si en toda la república Es igual Porque yo vivo en Guerrero Este Cuando he viajado fuera Pues no me ha tocado nunca eso O sea No sé Cárdenas Pero A mí me parece Criminal Y me parece terrible El hecho de que Cualquier grupo Político Opositor O cualquier persona Que está culpando El gobierno De no sé qué Este Vaya a la caseta Y simple y sencillamente Ellos se ponen A cobrar Y sabes cuánto dinero Ganan en una hora Pues Bueno Mi pregunta es Mira ahí está Dice ¿Qué dice ahí? No el ¿Qué? No le temen a la represión Del estado No le temen a la represión Del estado Pues yo tampoco Le temería A la represión Del estado Pero si a la justicia A la justicia No hay que temerte Hay que respetarla Sí Pero si yo la infrinjo Entonces Esto es provocación Aclaro Por supuesto A lo que voy Es muy claro A ver Usted Cárdenas y yo Tres comunicadores Tres periodistas Guerrerenses Inconformes Porque no nos dieron Navidad de año nuevo En el gobierno Del estado Y no nos mandaron Un pavo Ni una piñata Navideña Por eso Vamos a protestar Y a tomar La caseta Bueno Yo preguntaría ¿Tú trabajas En alguna dependencia Del gobierno Para que tenga Derecho Como lo establece La ley federal De trabajo A tu aguinaldo O a tu pago De todo el mes De diciembre Pues no Y paquito también Pues no Entonces ¿Por qué están Ustedes reclamando Algo que no Igual que aquellos Pero Y si lo hacemos Que nos dejan O va la policía Y nos quita A golpes O a pujones O simplemente Nos quitan Merecidamente Lo tendrías Ah Y por qué A estos Si los dejan Entonces La ley No es pareja Pues es que ya Todo el mundo Se queja No, 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 no A ver profesor A ver profesor Creo que usted Está yéndose Por otro canal La ley Es muy clara Y la ley En este país Debe de ser Para todos Los mexicanos Sin distingo Y no Con todo respeto Porque yo haya Tenido algún problema O hayan asesinado Algún familiar O lo hayan secuestrado O qué sé yo Yo no tengo Ningún derecho De bloquear La carretera Y mucho menos De ir a cobrar Por la Los señores Concesionarios No, nadie Pues nadie Tiene derecho El chiste Finalmente Es Porque a ellos Si los dejan Ah Pero si los quitan Entonces Es un gobierno Represor Y a Héctor Astudillo Es un malvado Es un tirano Es un tal por cual Porque el gobernador Como bien Como bien Dices tú Y el que culpa Tiene Ah Entonces hasta Hasta en la forma Estamos mal Porque Vamos a hacer Nuestras tonterías Que bueno No tonterías Vamos a manifestarnos De la manera En que lo va a hacer Pero si no Si no los dejan Es el gobernador Entonces El gobernador Sale perdiendo Porque Si no los deja Es un represor Y si los dejan Es un hombre tibio Y entonces Y la ciudadanía Que somos Pagando ahí En lugares Si sabe que señor Perdóneme A usted no le pago nada A su lado señor De la puta Aquí está Y déjame pasar Somos los principales Perjudicados Siempre Ciudadanos Pero también Los mayores responsables ¿Por qué? Por permitir Todo eso Y a ver Evítalo Yo estoy Cooperando Y colaborando En evitar Esas cinco cosas Denunciándolo Desde este programa Que la ley Debe de ser Para todos Nadie Absolutamente Yo no puedo Irme a meter Al VIPS Y coger la caja Por asalto Porque estoy Protestando Porque su comida Es chatarra Y no sirve Y voy a cobrar Las cuentas Y me las voy a llevar No, no, no Lo que yo digo Es que la ciudadanía No es El principal perjudicario Y no puede hacer nada Bueno Nos organizamos Y nos hacemos Y nos hacemos Por nuestra propia mano Pues hermano querido Lo que si te puedo decir Que no soy el único Que ha protestado Que ha habido personas Que se bajan Que son Que se pelean con ellos Nos agreden Nos golpean Porque no toda la gente Dice pues ni modo No No somos un país Ya para decir Ni modo Somos un país Que tenemos que protestar Y exigir a la autoridad Que se aplique la ley Para todos Por igual Esa es mi posición Independientemente Independientemente De las razones Que tengan Las personas Que se manifiestan La ley Es para todos Porque con todo respeto Y aun cuando yo estuviera De acuerdo En lo que señores Están protestando O lo que nos lleva A tomar la caseta Nadie les da el derecho De bloquear el paso De los demás No Así es Eso es cierto Pues es lo único Que yo digo Sí Pero tú como Como automovilista Y de rato 100 automovilistas Se enfrentan A 100 manifestantes Eso no es correcto Lo correcto Lo correcto Entonces Por eso Juan Anselmo Pero es que veo Que tú ni frío Ni caliente Pero por qué A ver Cárdenas Porque con este viejo No me pongo De acuerdo Y más ahorita Que yo creo Que ya viene Mezcaleado Como hoy es día Del pozole A ver si ahora Si nos invita Nuestro invitado Porque siempre Nada más Nos hacen Que nos invitan Y puro cuento Estamos celebrando El aniversario De Elzor De Elzor A ver Señor Francisco Cárdenas Lo correcto Es agotar el diálogo Los manifestantes Deben de buscar Los canales adecuados Para llevar Su inconformidad Y en caso De que no se resuelta Digo hasta Abortar el diálogo Pues entonces Si podrá tomar Ideas extremas Pero no hacer Las cosas al revés Que primero bloqueo Para que la autoridad Vengan Y poder Destrabar Una inconformidad Porque es lo que Acostumbran ahora Los grupos Y es lo que nos ha dejado Es la escuela de la CETE Es la escuela de la CETE Pero además Hay algo Pero además Hay algo Que me llama Poderosamente La atención Y el dinero Que cobran O sea Yo me voy A manifestar Sí Pero aparte Pero no Pero perdónenme Pero eso es un robo Por supuesto Es algo Ilegal O sea Yo no puedo irme A robar el dinero De nadie Con anteno Por mi Enocado Que estén Contestando Yo no puedo Combrar Por nadie Como Ese robo A la nación Ah bueno Y ahora los usuarios De la autopista Quedan en detención Porque Cuando tú pasas por ahí Exigen el pago De la mitad Del costo Del peaje No hay problema Lo das Para que te den acceso libre Entre comillas Pero si llegas A sufrir algún accidente O se te Descompone el vehículo Entonces Capufe Ya no te hace Válido el seguro Porque no cuentas Con el ticket Del peaje De peaje Entonces Ese es Que era el independiente Te voy a dar a ti Para que te cargues De esto Porque yo la verdad Me cuesta un poco De trabajo Acuérdate que ya no Tengo la misma Vista Que la mirada La Nunca he tenido Mirada de Águila Hay una canción Que me queda Muy bien Respecto a mi mirada Y dice No me acuerdo Como dice No dice El buitre de la montaña Un aire le daba Como su negra mirada Un aire le daba Al buitre de la montaña Gavino Barrera Fíjate Yo te estoy comparando Como un águila Y tú Te quieres asemejar A un buitre No Yo solo dije Que en esa canción Le queda más Esa expresión Porque en todo caso Yo si soy un águila Porque te voy a decir Que un día alguien Quería molestarme Diciendo que yo Quién sabe qué cosas Y entonces Yo me reía Carcajadas Como dice Esa canción Que me ponen aquí En el estudio Que sabe nadie A veces oigo Sin querer Algún murmullo No hago caso De la gente Yo me río Compadre Y me pregunto Que sabe nadie Este Ya Yo decía Jamás El vulgar Vuelo De una Cucaracha Eclipsará El majestuoso Vuelo De una Águila real Bueno Sí Me gustaría Más Ser el cisme Negro Pero vengo De blanco ¿Viste esta joya? Ah De la De la Esta joya Es la De la Sobreviviente Del Titanic ¿Dónde está La cámara? Nadie me dice ¿Cuál es? Es ahí Está Está Pues esta Esta joya Es la De la Sobreviviente Del Titanic ¿Quién crees Que me la regaló Hace un rato? Me habló Para decir La maestra Lilia Paz Ay Lilia Paz Puente No te regala Ni Ni un té De lo más amargo Que haya Jorge León Robledo Me lo regaló Ay ¿Dónde Este Hubo Pablo Encebado? Pero Eso Hay que preguntárselo A él Yo creo que Ya no se sube Al palo Ni encebado Ya Ya no puede Ya nada De eso Pero me lo regaló Me lo mandó Tere Manso De León Robledo Mi amiga Tere Que tanto quiero Y se lo agradezco Mucho Querido Jorge León Robledo Bueno Muchachos Pues estamos Primero vamos Platicando De los animales De los animales Del zoológico Cuéntanoslo todo Me da gusto A mí Antes que nada Agradecerte el espacio Que le brinda Salificación A mi querido Juan Antelmo Porque aquí La verdad es que Yo no doy brinco Sin guarache Y aquí todos pagan Porque yo pago Este espacio Entonces imagínate Vengan A hablar de su Política De su negocio De sus aspiraciones Y yo pagando El espacio Pero eso Agradeceselo A Juan Antelmo Gracias Que te dio Cachucha Adelante Comentarte Amigo Este Igor Que el día Lunes Este lunes 22 de enero Es nuestro aniversario Del parque Zoológico Zochilpan Vamos a cumplir 40 años Se fundó El día 22 de enero De 1978 En aquel entonces Era el Gobernador Exgobernador El ingeniero Rubén Figueroa Figueroa En paz descanse Era un vivero Pasó a ser un parque Zoológico Zochilpan Con esta nueva administración Que encabeza Nuestro gobernador Iniciativo Héctor Astudillo Y de un servidor Hemos llevado Algunos intercambios De algunos ejemplares Hemos hecho Nuevos atractivos De tener Cineso De tener una granjita De que el diario Se esté abriendo Lleguen los niños Toquen los chivitos Los puyos Los patitos Tenemos un salmucito De fiestas simpatiles Para cuando quieran festejar A los nietos A los hijos Totalmente gratis ¿Cuánto cuesta? Es gratis Nada más con el pago De 10 pesitos De la entrada ¿De qué tanta gente va? Porque perdón Yo tengo entendido Que en Zochilpan Pese a todos los grandes esfuerzos Que han hecho La gente sigue Sin participar Como debiera de ser Tratamos de que se involucre La población De hecho Bueno eso ya lo sé Pero cuál es la realidad Si participa La gente Si participa Si En este Bueno ¿Cuántas entradas Tenemos por ejemplo Un domingo? Un domingo Hablemos Un buen domingo Así de vacaciones Unas 5 mil entradas 4 mil 5 mil entradas Ah Te va muy bien A 10 pesos ¿Cuánto es? Si totalmente Es un recurso Que va etiquetado Hacia la cuenta De nuestra secretaría Y posteriormente No me miras No les des nada Es un consejo Que ya se hizo No, 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 no Perdónenme con todo respeto Pero no es así Estás hablando De respeto a la ley Y le estás diciendo A nuestro amigo No, pero no le estoy diciendo Que se lo robe No, pero a ver Juan Antelmo Te voy a decir ¿Por qué no? Los animales O sea El Xochitlpan Por muy preparado Que esté Por muy Instalado Todo lo que tenga No es suficiente Ni todo El Xochitlpan Para un solo león Efectivamente O sea Esos animales Viven en cautiverio Esos animales Viven Todas las 24 horas Del día De su desafortunada Viva En cautiverio Esos animales Tendrían Que ser llevados A un lugar En el que Pudieran vivir De manera Libre Así es En un hábitat Donde el gobierno Los alimente Los proteja Y los cuide Xochitlpan Es una Mini cárcel Donde todos Estos pobres Animalitos Están Esperando su muerte Porque ellos No tienen Ninguna esperanza De ser liberados No sé si me equivoquen Así es Cuando yo digo Que todo el dinero Lo debieran de usar Al Xochitlpan Es cuando menos Para tratar De darles A los animalitos Una atención médica Especializada Especializada Una alimentación Especializada Y yo no sé Si se siguen Robando los burros De las comunidades Para dárselos De comer Porque eso Lo hicieron Nosotros Acuérdate Lo denunciamos Alguna vez En el reportero Se robaban Los caballos Ganaban a perdón Se encuentran muertos En la carretera Si Se hace un estudio Pero los animales muertos No se los pueden dar Compadre Es una donación Que hace la gente A veces que Pero eso es lo que hacían Antes Les daban los animales muertos Y entonces En la nota Decían que habían comprado Tres reces Para darles de comer Y les habían dado Tres caballos muertos En carretera No No hombre Y eso se acabó Se acabó Oye amigo Sí Bueno yo me considero Un hombre Que no estoy a favor De los zoológicos Pero ya lo tenemos ¿Cómo son las condiciones De vidas De estos animales? Me da gusto Amigo Igor Que hayas tomado ese tema Yo quiero decirte Que a nuestra llegada Ya a esta administración Del gobernador Nos hicimos Bueno Somos parte De la asociación De las CAR De los zoológicos Y acuarios De la república mexicana En la cual somos miembros Estamos pagando Nuestros derechos ¿Con qué finalidad Amigo Igor? Con la finalidad De que hagamos intercambios De acuerdo A la sobrepoblación Que tenemos Efectivamente El zoológico Xochipan Es muy pequeño Estamos hablando De 27 mil metros cuadrados Casi 3 hectáreas Este Pero déjame decirte Que en todos los ejemplares Que se encuentran Aquí en este parque Zoológico Xochipan Tenemos un próximo De 500 ejemplares 500 Entre aves De los 98 zoológicos Que están afiliados A las CAR En toda la república mexicana El zoológico Xochipan Por muy pequeño Que lo han dicho Y que le está la crítica De que Como lo acabas de decir Que es muy poco El espacio Que tienen los ejemplares Estamos en los primeros lugares De la tasa de reproducción De los tres primeros lugares De los 98 zoológicos Conocer Licenciado Salvando Xochipan En los últimos años Se ha caracterizado Y sobre todo Hay que Empatizarlo Que aquí La señora Mercedes Caldo Efectivamente Sí Está siempre El gobernador Son muy respetuosos De los animales Y los tienen En mente Para su bienestar Eso es muy importante Porque cuando hay Un gobernante Que le da lo mismo Un perro Y un elefante Pues No hay nada De bienestar El Xochipan Yo tengo entendido Con lo que me han dicho Que incluso En estos momentos Bueno Por ejemplo De Chucho Chucho Bueno Chucho Chucho Pero a lo mejor Diga decir Que el zoológico Está en su mejor momento Que está muy pintadito Muy arreglado Porque vas a cumplir 40 años No De ahorita Desde que inició La administración Hemos trabajado Oye Y el Chucho Chucho Para quien no lo sabe El Chucho Chucho Es un chimpancé Que por cierto Es mi amigo Y lo quiero mucho Y Juan Antelmo No sé si te recuerdes En 1993 Creo Que fue en el 93 En el 91 Por ahí así El periódico El reportero Y tu servidor Le salvamos la vida A Chucho Chucho Porque lo iban a sacrificar Porque era Un chimpancé Muy agresivo Y ya le había dado Su tunda A dos, tres empleados Y que no sé qué Y entonces Intervindo en el periódico Lo hice yo En la columna De aquella época Y fui a visitar Al Chucho Chucho Y estuve con él Pues cerca de él Y ese animalito Que decían que era Tan agresivo Y tan grosero Me dio su mano Obviamente yo No le di la mía Nomás le pasé el dedo Así Y se la quité rápido Porque si me agarra Imagínate Pero el Chucho Chucho Que me acerqué Ahí con él Incluso por allá Hay fotografías Está publicado Y le Mira ahí está Chucho Chucho Y entonces Le di Este Unos plátanos Y qué crees Que al rato Él sacó su manita Pero ahora ya no la puso Con la palma Hacia arriba Porque sabía Que no lo iba a agarrar La puso La palma hacia abajo Y ahí se pudo tocarlo Y se dejó Y lo fue agresivo Entonces demostramos Que el animalito Lo que tenía Era un estrés Y que era Maltratado Por los Entonces guardianes Y como fue Más adelante Hubo una investigación Y efectivamente Había uno Que le pegaba Muy feo Al pobre animalito Le metía ahí Al palo A quererle pegar Y lo maltrataba Chucho Chucho Es un animal Que en su tiempo De joven De juventud Porque hoy tiene La edad de mi compadre Este ¿Cuántos tienes? No, no ha muerto No, no ha muerto Si quieren hablar Aquí Estás temblando No, no, no Entonces Yo no te pongo No, no, no Para nada A ver tu mano Está temblando No, no Está suave Lo ponen Oye Pero trae la mano helada Tocas Nada más ¿Quieres que aquí la toca Por favor? Métela aquí en mí Para que te calientes Para que te calientes Y vos retornándolo A Chucho Chucho Fíjate que en la misma Bueno, concluyo Chucho Chucho Era el actor Juan Antelmo El animalito El actor Que salía en las películas De Chanoc Con don Con Armán Valdés Tintal Con su hermano Don Ramón Y Andrés García Andrés García Cuando estaba joven Porque hoy creo que está más conservado Chucho Chucho Sí Sí que Andrés García ¿Verdad? Bueno Compadre Adelante Sí A Chucho Chucho No solamente Lo maltrataban Los empleados Los zoológicos La misma población La misma población Hacía travesuras Se aventaban cigarros Y Chucho Chucho Comenzaba a fumar Comenzaban a aventar Piedad Y Chucho Chucho Arrojaba piezas Y luego iba un compañero Que no voy a decir su nombre Un compañero periodista Que le aventaba un cigarro también Pero de pura mostaza Y se ponía bien Y se ponía bien loco Chucho Y luego le quería levantar la falda A la ropedes Como periodista acapulqueño Como tú comprenderás Bueno Déjenme leerles una nota Querido Humberto Guzmán Y licenciado Observando de Jesús Que me están pasando Una nota Que dice Que el bloqueo en carretera En la caseta De Pablo Blanco Fueron habitantes En Maldinartepec Y Chilapa Y que estuvieron Ahí cobrando ellos Para comprar Alimentos Cobertores Etcétera Etcétera Esta es Una noticia Pero verdaderamente Terrible O sea Que Pero bueno Que organizaciones Porque bueno Yo déjenme decirles Con todo respeto Y no me salgan Ay es que está Defendiendo Defendiendo Al gobernador No Pero Será posible Que los habitantes De Chilapa Y Marilantepec Tengan que venir A hacer eso Porque De plano Hay tanta Hambre No hay apoyo Del gobierno Protección civil Yo no lo creo Sería importante Si me pudieran Comunicar Con el director De protección El secretario De protección Civil Porque yo Tengo entendido Que en el mes De diciembre O noviembre Hicieron una brigada De llevarles Cobertores Cobijas Y no sé Qué tanto Les llevaron ¿Vino aquí Y lo informó? ¿Verdad que sí? Entonces esto Como que bueno Pero lo más Terrible En el sentido De que Que un pueblo Tenga que ir A tomar una caseta Y de ahí Sacar dinero Para comprar comida Digo eso Yo lo entendería Bastante bien Es como una persona Que de plano No tiene a dónde Acudir Y quién ir Y se le hace fácil Entrar al supermercado Y querer traer Dos naranjas O qué sé yo Para darle de comer A sus hijos Un poquito de leche Me parece mal Pero la otra Dice Que después Llegaron Normalistas De Ayotzinapa Y los Quitaron Y dijeron Este negocio Es nuestro Claro Pero además De la igual Es incongruente Que venga Esta pobre gente Desde la montaña Desde lo más recóndito De la montaña A una caseta De cobro Cuando puedes Hacer un bloqueo Carretero Y ahí Pasar la charola Y sacas una buena Pero la charola Si quieres te dan Y si no 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 Va a Necesario Tener a esa gente Digo Si van a pedir Para alimentos Para Pero ¿Pero quién los habrá traído? Eso nada más implica gasto. Claro, y además, ¿quién los habrá traído? Eso es para venir a chantajear. Definitivamente, si se aprovechan de esas pobres gentes, esos líderes nefastos, porque sí es cierto que hay muchos líderes nefastos, y se aprovechan, lucran con las necesidades de la gente. No se vale, pues. Luego llegan los otros jóvenes que ya tomaron como jugoso negocio también, en la caseta, pues yo creo que hay que ir de vez en cuando para Quito para pagar el espacio de este programa y pedir cooperación ahí en la caseta, desde Acapulco. ¿Cómo voy a escuchar? Pues yo digo que está bien, que está bien que vayan a tomar las instalaciones de Acapulco. Lo que sabes es que estaría de acuerdo en que toda esa gente llevara marros, picos y palas y derrumbaran esa caseta. Porque, oye, es un robo. ¿Ya viste cuánto cobran? Aumentaron 24 pesos en promedio por caseta. No se vale. Y luego, si fuera una caseta de una autopista, pero de primer nivel, pagarías sin ningún reparo. ¿Verdad? Pero está destrozada desde Puernavaca hasta Acapulco esa carretera. No nos sirve esa autopista desde que la puso, desde que la inauguró el entonces gobernador, José Francisco Ruiz Macías. y permanentemente, todos los días se están reparando esa autopista. Entonces, mejor hay que quitarles la tentación, tumba esas casetas, no tienen, está mejor la carretera federal y evitas el que estés ahí con problemas de toma de la caseta. Bueno, tu opinión es muy valiosa y yo la comparto porque sinceramente esa caseta, mira, desde que se hizo es un robo. Es una caseta que nunca, jamás, responderá a su responsabilidad cuando tú tienes un accidente en ella debido a que hay basura, que se atravesan animales, que hay llantas tiradas por ahí, que hay piedras o bachas, nunca van a decir la culpa es nuestra y responderemos. Desde que se hizo hasta hoy, nunca, jamás, ha estado un solo mes libre del tránsito correcto como debe de ser. Siempre cuando no hay derrumbe, hay temblor, cuando no hay temblor, hay ciclón, cuando no hay ciclón, el chiste es que esa carretera jamás ha funcionado como debe de ser y es una de las carteras más caras del país y que crees si es una vergüenza o bien como lo dices. Yo no invitaría a que vayan con marros y con picos porque al rato que lo hagan, a mí sí me van a echar al bote y me van a incitar de que yo promoví la violencia y que yo y a mí sí me van a meter al bote. Así es que di que eso es lo que tú oíste por ahí. Lo escuché ahí en un programa de Controversa. ¡Oh! Muy bien, gracias. Bueno, pasando a otro tema, amigo de Xochitl, ¿qué era? ¿Te gusta el chisme? No, no, adelante. Entonces ya te puedes ir. Si te gusta, quédate. Y si no te gusta, de todos modos, quédate, te vas a enterar. Quiero platicar con mi querido amigo Servando de Jesús, Fernando de Jesús Salgado, que está aquí y bueno, pues oigo mucho el chimpancingo de ti que vas para aquí, que vas para allá, que vas para diputado, que vas para presidente y finalmente creo que es el PT, ¿verdad? El PT es el que está en alianza con Morena también. Con Morena, y bueno, y ellos quieren que tú seas el candidato a la presidencia municipal de Chimpancingo, ¿verdad? Propuesta. Tú eres su propuesta. Ahora bien, yo quiero preguntarle a usted, querido amigo que me escucha, le quiero preguntar algo que yo casi, casi lo afirmo. La gran mayoría de los aspirantes a diputados locales, a presidentes municipales, a senadores y a todo eso, ¿usted cree que realmente lo hacen porque están amando al pueblo, porque están preocupados por el pueblo, o simple y sencillamente buscan el poder político para después tener el poder económico? La gran mayoría de los políticos son multimillonarios. Eso es un hecho, Juan Antelmo, que nadie te va a decir que sí es cierto, ningún político te va a decir que es millonario, pero sus formas de vivir te lo dicen. Mi pregunta para Servando, ¿tú eres un hombre que ama a su pueblo o que ya estás viendo que te harás dueño de un consorcio transportista en el país o invertirás como algunos políticos del verde ecológico, ¿verdad? Allá en Estados Unidos que invierten en sus casas, sus mansiones y no quiero decir quién porque los carabias se molestan. Y también los panistas. Y también los peronistas como en Miami la señora Barrales tiene allá. Ah, la Barrales se puede mocar en... Y millones de dólares tiene invertidos en bienes muebles que... Antes de que conteste aquí el señor Servando, yo voy a defender a un... a un joven político que no... no he visto... No está en ese... No está... No, no, no. Porque no lo percibo pues que ya se haya vuelto multimillonario. Y me refiero aquí a Humberto. Ah, maestro, gracias. Pero en esas andas... No, me pasó. Pero en esas andas... A ver, antes de tu pregunta, Servando, dice Servando que tiene un compromiso a las cinco y media, le dije, sí, pues qué bueno porque tengo un compromiso conmigo que hizo desde Acapulco y él sabía que el programa empieza a las cuatro y termina a las siete y media. Y aquí nos vamos donde tú quieras, pero usted no se me va. Oiga, déjeme preguntarle perdón y te estoy dejando al último porque estoy esperando que la gente que la gente también se caliente en el tema y piense y participen contigo. Pero le quiero preguntar a mi joven director de Xochipan que nada tiene que ver esto con Xochipan. Gracias. Pero dime una cosa, eso no el malestar de la gente que la gran mayoría de los políticos es gente millonaria. Pues yo puedo hablar por mí, ¿no? No, 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 ya sé que eres el más pobre del mundo, ya sé que tú no tienes ni agua para aclamar a Dios, eso ya lo sé porque dice Juan Antelmo y tú lo vas a decir. Y si le pregunto al que está a mi izquierda también él es el más pobre y si le pregunto a el maestro Rodríguez Escalona me va a decir que él sigue vendiendo cocos en la playa para comer al otro día y al que le pregunte me va a decir que es gente modesta y que no tiene nada. Pero, ¿tú crees eso? Yo pienso que son etapas, ¿no? De la política y en su momento cada vez que se les da la oportunidad de estar al frente de una secretaría, una dependencia o ser candidatos de una elección popular y ganarla y bueno, ellos van adquiriendo sus bienes, ¿no? A través de, tienen que ir a hacer una comprobación también ahí de tres por tres, ¿no? Es algo así. Entonces, pues plenamente ahorita ya es todo transparente, amigo Igor. Yo quiero decirte que lejos de que la gente a veces quiera presumir o quiera hacer eso, ya es muy difícil, yo lo veo muy difícil porque ya no somos imposibles. Ahorita quiero decirte que los tiempos ya cambiaron en todos los gobiernos, en todos los municipales, en el federal, entonces, para un político ya no le es fácil hacerse de dinero de la noche a la mañana. Yo en mi caso puedo decirte que... le ha abierto a Javier Duarte. Digo, ¿y dónde lo va a agarrar? ¿De dónde? Por eso en el bote. Pues si el presidente quiere ir al bote de Humberto. Oye, por cierto, Willy Breches. No, no es porque atienda a Humberto. No, pero que nadie lo está acusando. Es un muy buen amigo, lo conoce. Sí, gracias, amigo Sarabá. Sí, gracias. Es una persona muy responsable, hace su trabajo. Sí, gracias. el director del zoológico creo que está haciendo un buen trabajo. Nada más que sí, déjame decirte, punto de vista por el zoológico, no debe de estar en el primer cuadro de la ciudad. Ese zoológico lo tiene que sacar. Y chimpancico le hace falta muchas fuentes de represión. Y creo que el zoológico es una magnífica oportunidad para crear un zoológico y crearlo en la ciudad. Bueno, tú traes un proyecto de eso. Pero es un buen muchacho. Yo, Alberto, yo no lo he conocido. Yo siempre lo he conocido como un amigo y como un señor. Gracias. ¿Cuántos metros tiene? ¿Cuántas hectáreas? Tres hectáreas. Casi tres hectáreas. El parque Papagayo tiene 22. Entonces, imagínate, Sosipán, pues es demasiado pequeño y cintinalmente son muchísimos animales los que hay ahí. La gran sorpresa y algo que tenemos que presumir, sí, es de que gracias al buen trato a la buena alimentación y al buen cuidado aun cuando estén en cautiverio, son animales que muchos, incluso ningún otro estrés zoológico del país lo han hecho reproducirse en cautiverio, lo que significa que ese estrés del que yo hablo, pues finalmente para ellos no existe, que ya se acostumbraron y son felices porque de lo contrario no se podrían aparear. Quiero decirte, fíjate que efectivamente ya están acostumbrados todos los ejemplares, hablemos de aves, de primates, de pelinos, son muy pequeños sus espacios, pero como te lo comentaba, son de los primeros lugares en las razas de reproducción, hemos tenido reproducción de copótamos, de guatuzis, de pelinos, de cebras, de aves, a través de una buena alimentación, de una buena desparasitada cada vez que se requiere una buena vitaminada también que estamos muy pendientes de que los médicos se convirtan a los chiquitos, los que nacieron en el 90 ya deben de estar. Sí, ya se intercambian. Ya se intercambian. Había unos que hasta se les puso nombre. Así es. Es la campaña que votan. Oye, bueno, y los boletos que traes para la gente, ¿cómo los podemos regalar? ¿Qué tenemos que decir? Para los que hablen, les hacemos una pregunta para que los que contesten bien, les demos cinco cortesías. Ah, está bien, pues recuerde. ¿Y cuándo se va a celebrar en los 40 años? Este lunes, este lunes 22 de enero cumplimos 40 años. ¿Qué va a ver, Roberto? Quiero comentar que desde las 10 de la mañana vamos a empezar con funciones de danzas, placoroleros, chinelos, algunas danzas que por ahí van a estar que me está apoyando el secretario de Cultura del Instituto Mauricio Leiva en coordinación con ellos. Vamos a tener una función de payasitos. Estamos haciendo un concurso de jóvenes que van a cantar y al final se les va a dar un premio, un reconocimiento. Y a las 2 de la tarde, fíjate que por primera vez en lo que luego he estado comentando, en lo que va del gobierno en Ciudad Héctor Asturillo, queremos ponerle nombre a todos los animalitos, a los que han nacido aquí en este año. Muy bien, eso es muy bueno. Los niños van a poder bautizar allá al animalito y para que al rato que vayan y vean al animalito que bautizaron, vean su nombre y el nombre del animalito, el nombre del niño que ganó y el nombre del animalito que ganó. Muy bien, y eso hace que interactúen los niños. Así es. Bastante. Y cerramos con muchas libras a las 4 de la tarde. Muy bien. El eslogan, hubiéramos hecho el eslogan, hay una película de Walt Disney de una bebé hipopótamo que está bailando el lago de los cisnes con su tutu, se llama y se ve fantástica esa caricatura, ese animalito porque los hipopótamos son una ternura pero son bien agresivos, o sea que no hay mucho cuidado con ellos, pero tremendos. Quiero que sepas que de los animales salvajes más que los leones son los hipopótamos los que más matan a las personas en libertad. Así es que hay que tener mucho cuidado, son tremendos. Sí, así es. Bueno, ahora sí, vamos a ver, si usted quiere cortesías de Xochilpa se va a ahorrar 50 pesos de entrada porque le van a regalar 5 boletitos y le voy a dar el número que está en pantalla si me está viendo usted en Facebook es el 494-7608 llame usted no sé aquí cómo se lee es así 494-7608 o 49 bueno 49 tú dan los números 49 y es lo mismo que 494-7608 marcan un número y hay suficientes boletos para que vengan aquí todos los que quieran y no se vengan 200 200 200 para cualquier día el lunes va a ser gratis en 200 que se va a llevar 100% para venderlos en 5 pesos en 5 pesos oye le preguntan al señor servando de Jesús la señora Alicia Paz que para qué quiere ser presidente si de todas maneras nadie hace nada bueno es una pregunta que yo no la entiendo muy bien porque eso de que nadie hace nada pues yo no tampoco lo creo así ¿no? habrá que ver exactamente a qué se refiere pero mejor vamos a platicar conservando de Jesús Salgado ¿por qué el PT quiere que tú seas su candidato a la presidencia y tú ¿cómo ves el asunto? ¿te toca o no te toca? ¿te mueve o no te mueve? yo lo que quiero nada más es un espacio para poder el poder por el poder mismo no me interesa yo soy empresario soy líder y en el liderazgo de la corte le quiero no me damos ningún centavo entonces me metí en ese asunto para poder ayudar además a los compañeros que desgraciadamente uno de ellos por él me metía en la corte de Iquero se murió y era conseguir que se le hiciera justicia con una concesión y lo logramos y quitamos la corrupción contra el corte de Iquero eso es lo que logramos es lo que logramos Juan Antelmo García Castro es de Chirrancingo vive en esta ciudad y yo creo que tú sabes más de eso que yo tú sí conoces a Cervantes hasta ahorita tengo en persona pero has leído sí incluso tengo entendido que hubo una una denuncia en su contra por un bloqueo que hicieron en la carretera fue muy polémico controvertido ese plantón porque se informó que ocurrieron detenciones de algunos transportistas que portaban armas de uso exclusivo para el ejército drogas drogas vehículos que estaban reportados como robados yo tengo entendido que hubo incluso una denuncia en contra cerrando y no sé ¿en qué quedó eso? no pero no se tuvo a ningún transportista con ningún arma no se tuvo a ningún transportista con ninguna droga supuestamente se encontraron vehículos que tendrían armas pacientes se encontraron muy lejos de la manifestación no eran de parte de ustedes no eran de parte de nosotros pero las personas que fueron a dar al penal se van intentó que es así que no fueron a dar al penal salieron en el lapso constitucional de estas personas y si efectivamente se giró una orden de aprehensión en mi contra pero nunca fue por lo que se dice o lo que se dice de armas de drogas jamás jamás se le giró una orden de aprehensión por la por la de comunicación que es el un juez federal resuelve desde la raíz de la ya he hecho declaraciones aquí me han hecho periodistas preguntas perdón los periodistas de lo cual le digo que eso ya tiene mucho ya está de mal ya pero nunca está de más que cuando no se sabe si alguien no lo sabe nunca está de más aclararlo por eso porque eso habla bien de ti eso habla bien de ti bueno mira déjame decirte Igor que en las entrevistas que hicimos con el PAN en Acapulco presentamos la carta de sentidos penales certificada al secretario público presentamos el juicio de paro ya resuelto en el Estado Federal le ordena al juez local que permita un nuevo acuerdo para que se les eche el exterior que informe finalmente porque ese es el problema compañero Antelmo que muchas veces no procede lo que tiene que ser y tiene que ser un juez federal que le ordene a un local que ya diga que esta persona no tiene ningún problema pero hay una hay una intención yo no sé quienes sean quien sea pero incluso que han involucrado tratan de involucrarte con grupos delincuenciales cerrando pero eso este mira ya está rebasado ese texto ya lo he conmovado ya lo he demostrado no hay ninguna situación de esa y bueno si le quiere dar este énfasis a una página social que tiene 3, 4, 5 likes bueno yo ya no me voy a meter en ese tema bueno yo soy de la idea de lo siguiente mi querido servando mira creo yo es que nos deberíamos de encontrar como respetar su persino no yo no te estoy señalando servando yo no te digo es de que quienes están atrás de esta campaña o sea quienes te quieren preguntar a ver yo quiero opinar al respecto servando mientras tu servidor sea conductor de este programa y de un otro nadie me va a decir nada a lo mejor dirán unos que bueno es otros dirán que pésimo es pero si yo dijera que quiero ser diputado local o que voy a participar entonces me van a poner por ahí que me van a pagar mi campaña a los nacos de este país que recuerden que yo violé a no sé cuantos niños en la primaria que yo hice y deshice y una de las cosas que los políticos y aspirantes a cualquier puesto de reelección popular de elección popular tienen que saber que hay que contestar las cosas como son y en este sentido querido servando que bueno que te pregunten porque te da la oportunidad de decir bueno así como dicen de ti dicen de del diputado exdiputado bueno de Pioquito también lo han dicho lo han dicho de Mario Moreno de todos hombre este es el asunto de todos los días y la idea que yo en lo personal te aconsejaría es que si efectivamente toques el tema porque no porque es importante y sobre todo porque te hacen una pregunta que mucha gente no te lo pregunta pero lo dicen y en este caso tienes tú la oportunidad de responder mi querido compadre a mi me parecen bien sus preguntas porque eso nos da la oportunidad de decir lo que en otro lugar no hablamos porque ahora no nos lo preguntan así es que yo lo que les quería decir que fue Lilia Paz y Puente el eterno amor de Juan Antelmo García Castro quien te hizo esa pregunta porque Juan Antelmo fíjate que ha sido un caballero pero toda su vida estuvo enamorado de Lilia Paz y Puente y como no si Lilia Paz y Puente hoy que tiene como 89 años de edad ay ahorita me va a hablar y me va a meter la madre como que tengo 89 no es cierto eso es una broma pero que es una mujer madura sigue siendo muy guapa y en aquella época hace 40 30 años cuando tú la conociste pues realmente Lilia Paz fue una mujer muy linda muy guapa muy limpia siempre siempre ha sido hermosa la maestra y el perfumazo creo que mataba 3, 4 gatos y los hacía con esto y con loco y olía a un perfume exótico yo ahorita que llegué le sé que ya había llegado la maestra Lilia Paz y Puente porque desde allá desde la bueno el perfume de Lilia Paz y Puente es de Yafra y el mío es francés yo pensé que era jabón no no es cierto Lilia es capaz de venir ahorita y regalar oye Servando bueno tú dices que te pregunten mejor sobre qué quieres hacer sobre el chimpancingo regla número uno no te enojes ni des ninguna cosa de que te molesta la pregunta porque de ahí se agarran y no te sueltan ojo con eso te voy a dar un consejo que yo vi en un gran político guerrerense llamado Mario Moreno Alcos un día Pioquito Damián Guato que también ha sido un gran político pero que no goza del gran prestigio que tiene Mario este un día Lobato le gritó ahí en este ¿cómo se llama la comunidad de Sá en Petaquillas en Petaquillas o en el cotito por ahí fue y montado Mario Moreno que lo invitaron no sé a qué cosa fue llegó Pioquinto y le dijo sinvergüenza el ratero bueno que no le dijo al licenciado Mario Moreno en su calidad Mario de presidente municipal ¿sabes qué contestó Mario Moreno? Nada absolutamente nada ese escenario en ese momento estaba plantado o había sido plantado con el único objetivo de sacar de sus casillas a Mario Moreno y que entrara en un dime y diretes y que incluso hubiera hasta dos o tres empujones para después acusarlo de presidente represor de que es honesto porque Pioquinto es de esos Pioquinto te provoca te dice en tu cara que eres no sé qué tanto y hazle un aventoncito y va y te denuncia que lo estás medio matando digo con todo respeto Pioquinto eso es mi opinión personal porque eso es lo que yo vi en ese lugar no sé cómo sea ahora pero en ese lugar es lo que hizo entonces tú mi querido amigo que digan lo que quieran los que quieran usted frío y tranquilo como le decía Calimán a su apoco tiene que tragar sapos y hacer gestos sobre todo aquel que se convierte en un personaje público mire usted señor servando de verdad traje sapos en hacer gestos quiero aclarar esto no me molesta pero no te gustó el tema no es que nadie me haya gustado el tema ni es que me haya gustado el tema o sea me lo pueden preguntar mire yo estoy acostumbrado a que me hayan este tipo de preguntas pero no han preguntado 100 mil veces 100 mil veces nada más que bueno este yo quería nada más aclarar bueno ese tema ya lo habíamos tocado ya mira que no es así pero no quiero aclarar esa es una situación incómoda yo no entiendo por eso le pregunten pero quienes están atrás de esa campaña porque finalmente es una campaña sucia pues si en estos los que no quieren que él crezca mira a María Félix a María Félix la conociste bueno a María Félix le preguntaron toda su vida por ejemplo un ejemplo rápido el collar de esmeraldas que le regaló Jorge Negrete en su día de bodas ese es un collar de esmeraldas que Jorge Negrete compró en abonos lo compró en Electra con abonos chiquititos pero para toda su vida porque Electra es un sinvergüenza cuidado con que compres todo hay una cosa hay muy baratita en pequeños paguitos pero si cuentan los paguitos que vas a hacer durante 50 años te salió más cara que haber comprado la misma exactamente bueno entonces le preguntaban siempre sobre el collar de esmeraldas y obviamente ella ya estaba harta del collar de esmeraldas quería hablar de sus películas de sus viajes de sus caballos pero al final siempre respondía una frase muy pequeña y con eso no hablaba más decía lo caído cae a ella se lo regalaron y ella no sabe si a qué lo pagó no lo pagó ya se lo dieron así tú tú eres la propuesta de este partido lo que digan de ti pues van a decir muchas cosas más así es que platícanos comparte con nosotros esa parte tan importante de ese proyecto que hablabas de qué hacer por Chimpancingo porque hay quien dice que Chimpancingo no tiene nada para explotar donde haces una cuestión turística donde haces un bandiaño Chimpancingo pero yo creo que sí lo hay tú qué opinas claro que sí hay claro que sí hay igual nosotros ya habíamos mostrado ahí en el Congreso del Estado un proyecto con un fin que es que es acá precisamente el zoológico que está en el primer cuadro de la ciudad que no debe estar aquí en el primer cuadro de la ciudad y mandarlo a lo que es a Moquileca y su comandante le habíamos platicado con los comisarios de hecho ya habían aceptado endornar las tierras para que se pasara para allá pero mucho más amplio un tipo un sofá un African un sofá pero crear también crear también ahí capos de bolsa de cordones de caballos albercas bueno estás hablando de un lugar grandísimo sí no 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 es que no sé si no han ido aquí a Moquileca y de estas partes en Obintenia hay muchísima agua entonces aprovechar toda esta naturaleza que tiene la ciudad ¿qué distancia hay de aquí a Obintenia? ¿con 10 minutos? son 10 minutos ¿y por qué entonces Chimpancigo no tiene agua? sí hay aguas lo que pasa es que mira la infraestructura la tubería es muy vieja obsoleta y se ha dañado y entonces repararla cuesta muchísimo no es fácil cambiar no paga la gente el agua no la pagamos hay que hablar yo hablo por todo tú no pagas sin ningún lucro sí, sí pago sí pero no tenemos esa cultura de pagar el agua ¿cómo? sí pago pero no tenemos la cultura de pagar el agua la sociedad pues en general la ciudadanía pero no entiendo ¿pagan o no pagan? no pagan la mayoría no pagan sí hay un 70% que no paga el agua así lo ha declarado Xochispa paga el agua tenemos manantiales que no no se abusan el agua no tenemos no, porque ahí estaban las instalaciones de los bomberos hace muchísimos años antes ya no están aquí no, pues los sacaron los Xochispa ahí se surtía de agua se surtían las pipas de los bomberos sí bueno, tenían los manantiales que en un tiempo tuvieron aguas verdes o sea, los tenían en un mal estado que son que están a la entrada en el lago en el lago y en la parte del aviario bueno, y luego aquí hay unas comidas el pueblo de Chimpancingo lamentablemente todo lo quiere tener aquí en la ciudad igual que el Xochispa el Chimpancingo es un municipio el Chimpancingo comprende hasta Petaquillas Ocotito Camojileca una parte extensiva que sigue siendo el zoológico de Chimpancingo lo que está en Mogileca mira tú recordarás el bando no creo que lo recuerdes porque eres muy joven pero el señor aquí eres 65 años y más y lo va a recordar Juan Antelmo ¿pero por qué agresiones de cierto edad? porque no tengo yo 65 años tengo 70 años oye bonito ¿te acuerdas Magdalena Vázquez de Huicochea? yo recuerdo en 19... ya no me acuerdo si fue en 78 o 70 no me acuerdo pero casi la lincha en los comerciantes del mercado para alcanzar era el Leiva de Mancilla cuando el mercado estaba aquí en el centro porque la profesora gestionó por el entonces gobernador Rubén Figueroa para que se hiciera el mercado donde actualmente está es correcto y los habitantes o los comerciantes en el ayuntamiento que hoy es ¿qué es hoy? el Museo de la Cultura ahí llegaron enardecidos los habitantes y los comerciantes del mercado te digo porque yo estuve presente ahí este bueno y casi la golpean porque le decían que cómo se le ocurría semejante barbarie cómo iban a comprar al mercado hasta allá en qué iban a ir si estaba fuera del pueblo y no había camiones y no había transporte y que estaba loca y que quién sabe qué y que por esa razón pero al final hoy ese mercado tampoco ya es funcional así puede ser en el zoológico la gente puede protestarse hermano que por qué se lo llevan que por qué lo cambian pero al final iba a estar mucho mejor como resultó el mercado que hoy lamentablemente tú perteneces a algún partido político cuál es tu opinión del actual alcalde le hará falta que experiencia valor creo que debes de tener muy claro qué es la administración pública creo que en ese sentido tú sí tienes muy claro qué es la administración pública pues mira yo soy empresario desde el 2000 soy empresario y hemos creado una muy buena empresa tengo además que tengo muy bien tengo muy claro cuáles son las necesidades cerrando pero Chucho también es empresario y de toda su vida sí pero yo he platicado con él ciertos aspectos de cuáles son los pasivos cuáles son los activos de tratamiento que debo tener muy bien claros para que sea una buena administración y una de las yo estoy de acuerdo yo creo que ha de ser un buen empresario para nada es un buen empresario pero mal presidente pues yo creo que está siendo su problema Juan Antelmo yo creo que no es lo mismo ser un exitoso empresario que un político exitoso y don Jesús para mí con todo respeto debe de seguir de regresar a vender martillos y palas o lo que venda si es carretero ¿no? si es transportista es es empresario de carretero tiene transporte público es un hombre millonario no sé qué otros negocios bueno pero no es lo mismo administrar tu negocio que un pueblo no es lo mismo porque el señor por ejemplo no tiene no tiene el sentido claro de lo que es la política por ejemplo nosotros aquí hemos intentado saludarlo al aire ¿cómo está presidente? para preguntarle dos, tres cosas y bajo ninguna circunstancia quiere participar porque creo que le tiene miedo a los micrófonos o a hablar en público y mucho menos en un programa de radio de televisión ¿sabes lo que yo pienso Igor este maestro? lo que tienes que hacer más que ser un empresario exitoso es eliminar la corrupción porque yo te aseguro que Chucho Tejeda no tiene corrupción dentro de sus empresas miren por ejemplo yo como empresario no tengo corrupción dentro de sus empresas pero en el ayuntamiento en el ayuntamiento hay muchísima corrupción bueno y ahí ¿tú qué harías? combatir la corrupción y limpiar la administración pública ¿cómo lo harías? ¿cómo quitando a todos los aviadores que hay que son más de dos mil personas quitar a todos los aviadores por eso es necesario que el que llegue al ayuntamiento en la administración pública debe de llegar sin cuotas políticas porque llegas con cuotas políticas y tú ya tienes que dejar a cien o doscientos personas que ya te las están imponiendo porque son los aviadores yo creo que se debe de iniciar esta situación lo que se debe combatir lo primero que se debe combatir es la corrupción bueno Juan Antermo a mí cerrando me gusta eso que me dice porque sinceramente yo no he oído a ningún otro que hable tan claramente de hablar de los aviadores ¿no? de los aviadores que finalmente todo el mundo sabe que ahí están y ahí siguen y el señor presidente belgara ¿cómo se llama? ¿sí verdad? Jesús Tejeda Vargas no, no Jesús Tejeda Vargas yo leía a su jefa de prensa ponerle ahí ese apellido yo no se lo inventé ahí está en un así o no fue un error pero nunca lo corrigieron sigue estando ahí creo bueno nunca van a corregir la corrupción porque vivimos en un sistema en un país que de fondo de origen está podido yo la verdad que respeto el ideal las buenas intenciones de Servando pero yo dudo que si llegara a ser presidente del ministro de Servando lograra combatir yo hago una pregunta porque este llega y comienza a correr a esa gente y en su tiempo lo van a correr bueno está muy arraigado yo hago una pregunta yo hago una pregunta y luego tomaré en cuenta lo que dices porque lo que acabas de decir es muy importante yo antes le quería preguntar pero como vas a llegar sin grupos pero también hay esto yo tendría una clara posición no es que yo dude de Servando sino que conozco la situación que tú dices y que todo está pero contaminado pero por todas partes luego entonces es ahí donde yo te digo cómo es que tú sí lo lograrías la otra sin que corras peligro Servando porque Juan Antelmo se quedó corto un político que llega al poder y no le sirve a los que mandan en el pueblo las mafias exactamente entonces entonces sabes que es un político que está sentenciado a muerte yo creo yo creo que Chimpancinco y Guerrero son cumbres de grandes hombres de grandes mujeres uno de ellos aquí se escribió los instrumentos de la nación aquí en Chimpancinco bueno sí pero con todo respeto pero eso ya es historia aquí se dijo eso de hombres bravos y de acero quedó en una canción aquí se dijo en no en que la parte es primero entonces dejémonos de pensar y de actuar con miedo debemos de actuar con valor si sucede lo que tú dices sucedió al final de cuentas sabes por qué por qué yo no me muevo por el miedo porque al final de cuentas ya lo tienes todos 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 porque al final de cuentas todos nos vamos a morir eso eso mi padre mi Jesucristo si no lo tiene ya todos nos vamos a morir ¿y qué nos vamos a llevar? nosotros nosotros ¿qué nos vamos a llevar? nos vamos a llevar a casa pero nadie se quiere morir nos vamos a llevar esta polla tan bonita que te regalaron o sea muy bonita no te la vas a llevar no nos vamos a llevar pero no es auténtico como tu costosísimo reloj que cargas oye y ahorita quítatelo y escóndelo como lo hizo aquel hombre ¿verdad? ¿cómo se llama el que hoy con tu reloj? ¿quién? Omar Chavarria Omar Chavarria ese es otro oye no ese lo hizo aquí Omar Chavarria ¿verdad? ese Omar Chavarria no tiene vergüenza ¿dónde hizo eso? sin vergüenza te grita el pueblo mi querido Omar sin vergüenza digo ¿para qué voy a traer una joya que cuesta un millón de pesos y luego me la voy a querer comer porque no sé dónde guardarla? este reloj que me acaba de poner en mi mano este joven no sé ni qué marca es que dice no alcanzo a ver los boletes no este relojito este reloj cuesta sinceramente 250 pesos y ya se me hizo caro ¿cómo se lo quitó? y ya se me hizo caro mano oye pero a ver tanto 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 así tanto así amas a tu pueblo como para correr es semejante riesgo observando para ser un mártir exactamente no es oye ahora sácamela porque la entrada estuvo fácil ahora sí el reloj oye tanto así amas al pueblo bonito mira yo le dije yo a mis compañeros un día este miren compañeros si sucede algo ustedes sigan 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 peleando para que se quita la corrupción de su paciente para que se quita la corrupción de su paciente yo me tuve que retirar un poco de la foto cuando lo sucedió después no estaba y yo sin ninguna necesidad yo duché y fui y fui castigado justamente y regresé porque yo no tenía nada que ver fue una de las etapas más difíciles de mi vida porque en esa etapa se le detectó el cáncer de mamá de mi madre por cierto todos los que me están escuchando por favor atiéndanse mujeres después de los 30 años chequense cada año cada año una detectación emprana del cáncer es curable mi madre se salvó se salvó mi mamá y gracias a que se detectó a tiempo entonces todos los que me están escuchando las mujeres lindas y los hombres también porque los hombres también pueden tener cáncer de mamá busquen busquen los hombres los hombres por favor por favor la próstata bueno esa como siempre está masajeada no tiene problema mira yo creo que es necesario que llegue una persona que no tenga cortes para para hacer eso eso se tiene que hacer ahora lo que maestro lo que usted mencionaba que esos mismos correrían al presidente municipal si lo hicieron yo creo que debe de haber un galo yo he tenido la oportunidad de venir de sindicatos yo soy secretario general de sindicato y he tenido la oportunidad de practicar con líderes sindicales del departamento yo les digo a limpiar toda esta situación a limpiar todo esto y ellos lo ven bien ahora yo quiero preguntarte observando tú como gente que vive en chimpancinco que es lo que crees que debe de resolverse ya chimpancinco tiene muchos problemas chimpancinco es una ciudad hermosa con gente maravillosa la gente de chimpancinco es muy linda sin embargo ha tenido serios problemas que todo el mundo conoce y que nunca llegamos a imaginar que aquí en la capital de chimpancinco chimpancinco llegaría a ocurrir ¿por dónde ibas a empezar? primero por correr a los aviadores ¿verdad? o ponerlos a trabajar en materia de la corrupción lo eterno de lleno en la cuestión del agua total ver cómo se puede solucionar este tema y hacer las gestiones en el gobierno ahora te voy a recordar algo que dijo el presidente con licencia Marco Antonio Leiva Mena dijo que uno de los problemas que él tuvo por haber tenido que para renunciar como para pedir licencia cómo lo hizo fue porque no quiso darle la cuota de poder a los diputados es decir no era la mafia de la que se habla común y corriente sino era la mafia política que le pedían cuotas como de tanta cantidad de láminas tanta cantidad de dinero y de esto y del otro y que como no quiso darles nada pues ahí está el resultado pero si son los diputados los que ganarían junto contigo en las contiendas por decir algo los que te van a poner cuota cómo le vas a hacer ahí aquí aquí cero cuotas cero cuotas bueno platícanos cuáles son los puntos que tú vas a manejar tener el compromiso con la sociedad que mira estamos en un supuesto nada más porque no soy nada yo soy de la sociedad y simplemente estoy dando mi punto de vista ¿no? ¿cuáles son los problemas? no te preocupes así están todos el más seguro que cree que va a ganar no gana el que cree que no va a participar es el que ganó y el que creía no creyó y el que creyó pues se quedó pensando no sé qué en la política no era descrito finalmente pero lo que a mí en lo personal no sé el maestro Guarantelmo a mí en lo personal independientemente que yo le tengo mucho cariño a mi querido amigo Antonio Gaspar mucho cariño déjame decirte que yo en lo personal si le apuesto a los empresarios que quieren gobernar porque de alguna manera el señor Jesús Tejeda si bien no es un político porque no lo es pero si es un hombre honorable si es un hombre respetable y es un hombre que no le ha robado a nadie salvo al que le vende los clavos un poquito más caros que lo normal pero fuera de eso al pueblo no le roba nada estamos de acuerdo que tú tienes una gran oportunidad servando y que el pueblo de Chimpatzingo también la tiene un candidato que no pertenece a ningún partido político pero que alguno lo abandera lo lanza como candidato a mi me parece Francisco Cárdenas muy buena propuesta cual es tu opinión es acertado lo que comenta Servando fíjate por ejemplo Jesús Tejeda obviamente que está cortado políticamente no puede esta administración no fue conformada por funcionarios de los que él tenga confianza entonces él cuando llega pues se encuentra un ayuntamiento conformado prácticamente pues lo que le toca es tratar de hacer algo si lo dejan está cortado hay que reconocerlo y esto ocurre en todos los ayuntamientos ahorita por ejemplo varios alcaldes van a salir en busca de la elección o en busca de una diputación federal o una diputación local y indiscutiblemente que quienes queden como suplentes o quienes queden como encargados durante los 30 días que marca la ley en caso de que el alcalde pierda la aventura política nueva y regrese pues obviamente que quien se quede a cargo va a estar cortado nuevamente y esto va a pasar en todos los ayuntamientos los problemas van a continuar yo creo que en este momento los alcaldes deberían de los que han hecho un mal papel hay que tener también hacer una evaluación propia yo creo que deberían de hacer un examen a conciencia de cual ha sido su gestión y quienes han hecho un mal papel mejor no le harían que se queden que terminen dignamente su responsabilidad y que le entreguen a quienes tengan que entregar porque de lo contrario el estado de Guerrero va a seguir padeciendo estos problemas y vamos a continuar en las mismas informaciones yo creo finalmente que Servando tiene una gran oportunidad el pueblo de Chimpancingo también y me dicen que lo están esperando en este momento 300 mujeres en un evento en el que vas a ir a platicar con ellas que les vas a ir a ofrecer a esas 300 mujeres primero hay que escuchar eso es hay que saber escuchar y posteriormente a la nuestra se puede ayudar y decirles en el que se puede ahorita en este momento voy a escuchar bueno pues me parece correcto yo me siento un poco decepcionado déjeme decirle porque porque él y yo habíamos hecho un evento un compromiso y déjeme decírselo a aquel que ¿cómo se llama? el señor este que está aquí Rafael y habíamos hecho un compromiso grabado en el puerto de Acapulco en mi programa en el que el señor iba a ser invitado por mí hoy y cumplí y yo no le salí que ya se vaya porque tengo otro invitado o porque me están esperando 300 mujeres porque si a él lo están esperando 300 mujeres en un evento en este momento nos están escuchando miles de personas y también viendo a través de la internet y entonces con todo respeto yo lo tengo secuestrado y no lo dejo ellos hay un dato muy importante fíjense que ayer el INEGI dio a conocer las no es cierto no es cierto la verdad perdón Cárdenas la verdad es que yo quisiera seguir conversando con él pero creo que no respetaron el convenio que teníamos de que teníamos el convenio el compromiso de que tenían y que les dije claramente el programa empieza a las cuatro y media y termina a las siete y ustedes antes de haber hecho un compromiso con alguien debieron decir bueno es que este espacio lo tenemos con Igor y discúlpenme no podemos pero sin embargo pues yo no soy quien para retenerte a fuerza pero si te aclaro y te digo que no me gusta que me molesta porque apenas estamos platicando contigo y que para presentar a un personaje sobre todo de manera gratuita en un programa de radio entonces pues dos horas son pero como anillo al dedo compadre solo a sus asesores del señor Servando se les ocurre salirse de una entrevista con Igor Petit cuando ni siquiera empezamos todavía a hablar de lo bueno ni siquiera lo hemos hecho enojar ni siquiera lo hemos hecho reír y ya se lo quieren llevar y mejor que no te vayas orando porque cuando vayas te caerán las pedradas que te van a entrar él él es el primero igual que un Judas te clavará el puñal por la espalda y yo en cambio por muy enojado que esté como decía Juan Gabriel que se lo aprendí mientras que yo te sigo amando eh que ole no pero mira los compromisos bueno pues ya hay muchas cosas importantes yo rápido nada más porque Paquito quiere intervenir yo le quiero este quiero comentar que las candidaturas independientes hoy están teniendo una gran aceptación social el bronco es gobernador independiente que quiere ser presidente hay un muchacho de apellido Yamamoto que en Jalisco ganó la diputación y hoy va a ser senador va a ganar la senaduría independiente hay un muchachito cerrando que aquí somos Héctor Pérez somos sus padrinos somos sus padrinos y yo vi que subió una foto Héctor Pérez en donde se reúne con los transportistas es de tu organización esa asociación de hecho a Héctor lo conocí porque fue en mi caso con la puerta y nos explicó como tal yo ya lo había conocido yo creo que es muy importante lo que mi compadre te está diciendo que en un momento hay la candidatura independiente yo le expliqué a él el tema de la senadora de la senadora de la senadora que es muy difícil pero no te preocupes si quieres otro día nos lo vienes a platicar porque te tienes que oh si lo que te convenga no a ver señor Rafael como le hacemos porque ya estoy yo no lo quiero dejar no lo quiero dejar y sabes porque Juan Antelmo porque así como tú hay mucha gente que tiene dudas y es el momento en que ellos ya están llamando y preguntando haciéndole preguntas y felicitándolo no es así Juan Antelmo que dice el Facebook lo están felicitando le tiene miedo a someterse al polígrafo no creo yo lo que le tiene miedo es a Rafa que tampoco ya me quieren a ver Rafa venga por favor vamos a dar paso a los saludos que nos están enviando por el país no, no, no ahorita nada más diles que ahorita vaya adelante Paquito a ver pero ¿qué hacemos primero? ¿lo dejamos ir o que se quede? hay muchos saludos que empezamos a tener una vista conecto conecto es muy difícil las candidaturas independientes nosotros hicimos un margen político de cómo veían la sociedad y la sociedad ve a los políticos que son unos rateros que son unos malosos así así lo sacó ¿y tú qué opinas? yo estoy de acuerdo también en el estudio tanto que es así todos tanto que es así que le pusieron muchas trabas a las candidaturas en el ambiente este muchachito pudiese tener mucho oportunidad por eso lo invité a una reunión general de organización y les pedí que le apoyaran a los muchachos y que le den un amigo ahorita gracias a Dios el muchacho ya ha avanzado muchísimo en los estudiantes hay que apoyar a la comunidad Héctor Pérez va a ganar hay que apoyar a la comunidad Héctor Pérez va a ganar muy bien de tu parte ¿y sabes por qué yo decidí irme por un partido político por esto que es muy difícil pero además yo creo en el proyecto de la sociedad yo en mi particular punto de vista yo creo que es el mejor candidato de la sociedad y veo además en tus redes sociales que eres su promotor de hueso colorado sí soy un ciudadano no pertenezco a mi partido político ¿tú confías ciegamente en él? yo confío que debe haber una alternancia déjame hacerte una pregunta ¿tú eres un hombre rico? no ¿vas al día? no voy al día no soy una persona con gran dinero digamos que en tu cuenta habrá que 5 millones de pesos o más no ni un millón ni un millón no no te voy a decir porque López Obrador está igual que tú uno dice que no tiene ni un quinto que va al día y yo eso pero no se lo creería ni en 3 vidas más es imposible pues yo no voy al día no voy al día si yo no me estoy a decir tengo proyectos tengo negocios pero no hablo de ti sino de Obrador yo creo que ¿tú crees que él no tiene un millón de pesos? ah porque no tiene dice que no tiene ni cuenta de banco ni tarjetas entonces ¿cómo le hará? se lo pagan sus seguidores se lo pagan sus seguidores a ti también se lo pagan los se lo pagan los los transportistas tú le tienes que oye López Obrador Francisco Cárdenas es un hombre pobre no puede ser un hombre pobre es el que administra los recursos públicos que recibe Morena o sea no puede ser un hombre pobre pero ¿y cómo los administra si no tiene cuenta de banco? no pero los Morena tiene tu secretario las transferencias que hacen de los recursos públicos a los partidos como a todos como le ocurre al PRI al PRD Moreno Ciudadano al SPAN el Verde igual que a todos los partidos lo recibe Morena y él no anda en el metro no nada más para la es como si el mando se fuera a Capuco en el transporte público porque no tiene coche en la Placha Roja exactamente es pura demagogia no lo demás lo que digan que no es pura demagogia pero eso es una demagogia que ya ofende ellos son parte de la burbuja del poder siempre toda la vida no ha sido y como quiera que sea él siempre ha sido pero no hablemos mi obrador Sarvando yo quiero preguntarte pero ya se va hombre no estás atormentando ¿qué estudios tienes Sarvando? ¿estudiaste la universidad? yo estudié que en la hermosa casa estudiaste en la Cuaca antes en la Cuaca lo decía todo el mundo de guerra pero hoy está en su alma yo estudié aquí estudié en la dictadura del derecho y actualmente estoy estudiando la universidad de la cuaca ¿alguna vez tuviste que aportar una cuota ahí a un maestro del derecho? para aprobar no de hecho uno de mis inodales fue mi querido amigo el licenciado Víctor profesor de la tercera el proyecto y se me sumó a mí me está ayudando muchísimo le mando un saludo al licenciado eso es bueno porque David David en el tumbo en sus tiempos enamoró a Emiliano Corona para que lo apoyara a pasar la patina eso dijo él David en este caso lo mío no de hecho hemos platicado con varios profesores con varios candidatos de la universidad por si este proyecto llegase a fortificar fueran ellos las primeras las secretarías que formen personas especializadas oye yo quiero preguntarte desde hace un rato te veo que traes un collar es un crucifijo un rosario que es es un rosario y veo en tu mano izquierda que es esto traes una imagen también esta es una imagen de San Benito y la cruz está de moda la santería política no pero eso no es santería no eso no es santería serían cuestiones religiosas no es una cuestión de santos pero la santería se entiende por la cuestión de Cuba verdad y esto no es ese 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 que cargas en el cuello quien te lo regaló donde lo compraste o por qué lo traes a mi me parece raro ver verte con eso eso no me lo regaló ni lo mal y eso también me lo regaló y eso es para protegerte pues pues ella me lo regaló a mi Dios me lo pongo no lo pongo yo creo en Jesucristo yo creo en tu padre ¿cuántos hijos tienes? yo tengo cinco cinco hijos el mayor ¿cuántos tiene? y ya ya le dije después mira amigo tú necesitas una pareja que no se parase 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 una televisión no él necesita una pareja que no le pida nada que al contrario le lee que lo peine que lo cambie que lo planche que lo alimente y que no tenga problemas de embarazo digo yo mucho mi esposa oye Igorito pero ahora dime por favor tu hijo el mayor o tu hijita ¿cuántos años tiene? mi hijo el mayor tiene dieciocho años el que le sigue es este niño que andaba por aquí que es a ver ¿dónde está el junior? ¿ya se me fue? ¿ya se salió? oye Marito pues tu hijo mayor tiene dieciocho años el otro tiene dieciséis dieciséis el otro tiene doce la minorita tiene nueve años y el chiquitín tiene dos añitos y mejor está está embarazada ¿y por qué tienes tanto sexo? bueno todo el mundo también tú porque ya no puedes hacer la pastillita azul ya me acordé le cuesta ochocientos pesos cuatro viagras te sale doscientos cada encuentro tengo necesidad y me someto si quieres ante notario público a mi amigo Juan Pablo Reiva y Córdoba para que esté presente ahí cuando hay acción yo creo que mi maestro y querido mira ahí está toda su familia que bonita familia quienes son todos ellos cuéntanoslo usted amigo lo puede ver a través de las redes mi hijo mayor ella es mi esposa él es mi niño también mi niña mi niño este es mi hijo sobrino y mi hijo sobrino esos tus hijitos sobrinos tú los mantienes no 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 este están bien los papás pero yo los amo como si fuera eso me gustó mucho esa expresión hijo sobrino ellos ellos toda mi familia todos mi hija la mayor 21 años mi hija de hermanos mayores me dice papi yo quiero decir algo yo quiero decir algo por eso es que le reclamaba a Rafael que porque ella se lo quería a mí yo quiero hablar con María Eugenia tu hermana quiero hablar por teléfono con ella ahorita si me dan su número y me comunican les voy a decir por qué queridos amigos que nos escuchan y por qué Juan Antelmo y tú lo sabes muy bien porque te tocó la fortuna de tener una familia maravillosa y una suegra que ha sido como una segunda madre para ti fíjate que mi querido Servando de Jesús Salgado es en su familia creo que es el pilar en el que todo circula en torno a él es efectivamente para los sobrinos como si fuera el el papá este lo quieren respetan al tío lo que el tío dice lo que el tío comenta etcétera etcétera tengo la llamada pero necesito que se comunique por favor dónde está Fernanda Fernanda esa Fernandita se me sale mucho a platicar no pero para que se oiga muy bien creo que tiene que ser es lo mismo ah bueno a ver pero cómo le pongo ya está así o así aquí buenas tardes ah mi querida María Eugenia feliz de la vida de tener a tu hermano servando una vez más pero ahora en este estudio de Chilpancingo y mira no sé si nos estés escuchando bueno a que pase Rafael que no quede allá afuera ábrele a Rafa por favor este oye María Eugenia quiero hacerte una pregunta porque acabo de ver una fotografía muy muy bonita de Servando con toda su familia y todos sus hijos incluyendo a los que le llama a él sobrinos hijos yo acabo de hacer una aseveración aquí al aire y yo he dicho que Servando en su familia pues es el padre el tío el hermano el cuñado que todo circula en torno a él y que es muy muy amado en la familia y sobre todo muy respetado ¿cuál es tu opinión? yo te puedo decir digo que él usted era el hermano usted era papá pero me quiero contar algo del mío con él cuando cuando yo necesité el apoyo cuando estaba embarazada tenía tres meses de embarazo pues mi pareja a mi hermano y me acuerdo que él el primer reto que recibo mi hijo cuando estaba en diciembre era el de llamar sí él acompañó a ti cuando le dio la noticia el médico que era niña incluso él vio en el traslado y él me dice esta es la niña este niño aquí tiene sus perillos sus perículos mi hermano para mí en el instituto yo nació y incluso cuando nació mi niño el primer papá que su hijo vio fue mi hermano después creo que su familia y para mí que nació es un gran gran ser humano mi hermano es un hombre muy muy sentimental y emocional pero sabe ser el acuerdo cuando más te necesita y te ayuda a tres veces es un hombre muy valioso es un muchacho que cuando estuvo ahí contigo se le va a dar las líneas cuando hablo de mi mamá o cuando le tocaste el tema de mi mamá pero déjame decirte que cuando mi mamá tenía que ver y estaba en su muerte y en el momento difícil mi hermano lloraba antes de ver a mi mamá pero cuando estaba frente a mi mamá él era su fortaleza íbamos a salir adelante y usted se va a cuidar a más y él no escandió ninguno de sus sabores sino para que mi mamá te nadara un muchacho que dentro del transporte que dentro del transporte fue un gran un muchacho que siempre ha volvido yo le digo a él tú eres la publicación siempre un muchacho que siempre se aloga un muchacho que siempre no te jude a las personas bueno pues lo que tú me dices a mí no me sorprende porque yo la verdad no tenía el gusto de conocerlo ya he indagado y he preguntado y he visto y la verdad que comparto mucho lo que tú dices y he comentado también compadre que es un buen hijo es un buen padre y es un buen amigo a mí me llena de emoción y me pone muy muy feliz lo que tú me dices porque mira yo prácticamente lo acabo de conocer pero conozco la vida he transitado por muchos años en este mundo y he aprendido a conocer a la gente muchas veces no por lo que me dicen ni por lo que dicen porque hay quienes tienen una voz maravillosa y lo que dicen se oye muy bonito yo mi querida María Eugenia que ahorita te tengo en pantalla por cierto tan hermosa como siempre déjame decirte que yo a tu hermano lo primero que vi en él fue sus ojos porque a las personas hay que escucharlos con los ojos porque los ojos no mienten dice por ahí dicho que los ojos son la ventana del alma yo si lo creo tienes un hermano maravilloso creo que chimpancingo tiene una maravillosa oportunidad de una muy buena propuesta y ese es mi comentario que yo quería hacer ojalá porque él se tiene que ir a un compromiso que tiene ojalá que servando aproveche esta oportunidad ojalá que la gente de chimpancingo también aproveche esta oportunidad porque recuerden ustedes amigos que hoy los que un día dijeron amar a este pueblo ni lo amaron ni nada cuántos presidentes de municipales de este estado no están ya pidiendo permiso tantos días a ver si les cuaja y se hacen diputados y cuántos diputados que le mintieron al pueblo diciéndole que iban a hacer que esto que el otro y que aquello ni lo han cumplido y también ya están pidiendo licencia ahora para buscar la presidencia municipal poder por poder poder por dinero y dinero para el poder y a través del poder más dinero cuando tenemos la oportunidad de escuchar a alguien como este muchacho yo simplemente digo pues ojalá que le vaya muy bien ojalá que tenga mucho éxito y que toda la gente aprenda también ya a escuchar menos a escuchar menos con el oído y a escuchar más con el corazón y con la mirada y con los ojos porque de verdad aunque parezca esto una mentira es cierto a la gente se le conoce por su mirada Juan Antelmo se le conoce por la forma que habla y este muchacho no es un gran orador ni es un gran político pero es un muchacho que nos habla con lo que ve y es muy valiente lo que dice sobre todo cuando habla de la corrupción que existe en el ayuntamiento cuando de manera respetuosa dice que al actual presidente le falta experiencia política no se equivoca y tampoco se equivoca cuando dice que bueno pues hay que aprender a decir las cosas como son y eso quería yo saber tu opinión querida amiga yo lo sé tiene en tus ojos un raro encanto tus ojos tristes como de niño ay que nunca han recibido algún cariño yo te propongo vivir de enojos mirando siempre tus tristes ojos ojos que tienen ojos que llevan maria eugenia sabor a llanto no te gustó esa bueno te voy a cantar otra vez si le gusta como es le cantaba tizoc a maria feliz mis ojos como pero como empieza no te acuerdas yo te quiero más que mis ojos yo te quiero así me pasa a mi servando yo te quiero más que a mis ojos pero quiero más a mis ojos porque mis ojos te vieron esto ya se volvió un ligue oye maria eugenia espero que pronto vengas a visitarnos y déjame decirte públicamente mira yo quiero mucho a mi querido Antonio Gaspar lo quiero muchísimo es una persona extraordinaria pero ese amor que le tengo a mi querido Tonito Gaspar y ese cariño y ese apoyo no me invalida para públicamente decir que veo en Servando grandes cualidades y que veo en él y en Antonio lo que hasta ahorita no he visto en muchos otros y menos en los que ya han querido o han pretendido ser presidentes municipales pero creo que que no que esos llevan una vieja escuela de priistas que por ahí andan también y algunos familiares de ellos este no yo veo en mi amigo Servando y le sigo siendo fiel a Antonio le sigo siendo fiel a Antonio y no se ve pero yo veo en Servando de verdad Juan Antelmo algo diferente yo creo que los periodistas tenemos ya también cierto colmillo yo veo en este muchacho algo diferente como lo vimos en Héctor Pérez desde que lo conocimos sinceramente entonces mi Servando para que te puedas ir con tus 300 mujeres pues ya te puedes ir hermano nosotros te deseamos mucho éxito que la pases muy bien y ojalá que tus mujeres te difundan lo que yo no pude hacer aquí ante más de 100 mil espectadores bueno muchas gracias María Eugenia te quiero oye no te pierdas la entrevista que me hacen hoy en este donde Luis más Guerrero TV se transmite en televisión es en Facebook en más Guerrero TV ah porque ahí me va a entrevistar un un halcón dice dice que él es un que si él fuera un este animal sería un halcón le dije que bueno porque va a entrevistar a un águila real eso es me gusta gracias mi vida te mando besos gracias y quiero felicitarte este amigo observando sabes por qué Juan Antelmo tú y Cárdenas me van a entender a lo mejor los muchachos no pero ustedes sí miren eso que me acaba de decir María Eugenia no sé a ustedes pero a mí me tocó mi corazón como muchas cosas que voy descubriendo de ti el tema de tu mamá el tema de una mujer angustiada que tiene cáncer que tiene hijos que tiene nietos que es joven todavía que está enfrentando al cáncer y esa es una lucha que generalmente la perdemos lo extraordinario es la fuerza del amor la fuerza que le dio servando a su madre cuando en un acto de pues de solidaridad extrema la señora siendo una mujer guapa pero sin pelo para una mujer andar rapada yo creo que es algo que no que no lo pueden vivir bien porque ella su cabellera tiene mucho que ver las señoras entonces él se rapó el pelo también en homenaje a su madre en solidaridad a su madre y a mí eso me recuerda tantas cosas de verdad me recuerda mis hermanos heterosexuales me recuerda a mis sobrinos heterosexuales en la marcha de la comunidad LGTB en Acapulco una marcha en la que yo siempre asistí yo como Ibor yo solo en mi familia y un buen día volteo y veo a mis hermanos a mis hermanas a mis sobrinos a mis hijos que están acá con unas playeras que decían somos orgullosamente familiares de Ibor Petit apoyando la marcha de la comunidad de LGTB para mucha gente dirá ay que ridículo son unos llorones sí lo ridículo a mí nadie me lo quita él no sé quién se lo quitará o si sea ridículo pero si soy un llorón igual que él cómo no vas a llorar Juan Antelmo cuando tú sientes que esa lucha es solo tuya y que además necesitas no solo necesitas ver cientos de rostros de gente que te acompaña tú quieres ver el de tu madre el de tu hermano el de tu hijo el de tu esposa el de tu abuelo el de tu cuñado de la gente que te ama y no está entonces imagínate yo sí puedo imaginarme y puedo sentir lo que la mamá de ese hermano sintió ¿cómo se llama la señora? Andrea Dolores yo sí puedo sentir lo que la señora María Dolores sintió porque me imagino sin ser el mismo caso porque uno es de salud uno es de vida muerte y el otro es cuestión de derechos humanos pero cuando yo vi a mis hermanos ahí después de tantos años de mi lucha de contar con ustedes compadre de contar contigo de Francisco de contar con muchos amigos claro que sí pero no veía el rostro de ningún familiar tampoco sentía nada hasta que vi el rostro de ellos ahí y lloré y lloré y lloré y los abracé y los vertejé y les di las gracias como lo sigo haciendo hasta hoy porque mi lucha se había convertido finalmente en la lucha de ellos habían descubierto que mis derechos exigidos de igualdad como mexicano no a la discriminación al maltrato y a la exclusión también ahora la pedían mis sobrinos y junto con esto surgió una sorpresa más hermosa un contingente que decía familiares y amigos de la comunidad gay en Guerrero así es que imagínate tu santa madre María Dolores la emoción el gusto y tú fuiste uno de sus poderosos escudos más la bendición de Dios para vencer a esa enfermedad así lo quiero ver yo porque mejor verlo así y la otra Juan Antelmo una mujer embarazada en los años 60's en los 50's ya no hablo más para allá 50's 60's y 70's era un pecado capital que era imperdonable el padre era el primero en decir que a la calle excluida marginada con la tía de no sé dónde que vivía en la montaña y alejada de la familia si bien le iba y le dejaban tener a la criatura ese niño estaba destinado a ser el hermano de su madre o el sobrino o el primo porque se lo arrebataban y esa pobre mujer estaba destinada a ser la sirvienta de su familia de por vida sin derecho a fiestas sin derecho a cine sin derecho a novio sin derecho a nada porque había mancillado manchado y hundido en el fango el honor de la familia lo que me acaba de decir María Eugenia que yo no lo conocía Juan Antelmo déjenme decirles amigos amigas y perdona que te siga teniendo aquí observando pero te lo quiero decir en tu cara y no cuando te vayas y lo escuches en la radio porque yo quiero tener hoy la satisfacción de irme a Acapulco recordando tu mirada tan bonita que tienes y de saber que eres una buena persona de verdad y créanme que hasta ahorita este hombre no me ha pagado nada por estar en este programa espero que lo haga eso sí pero saben que muchachos tú tienes hermanas Juan Antelmo y sé que a una de ellas en especial tú fuiste como su padre tú estuviste con ella en todos sus momentos que maravilla que un hermano sea capaz de convertirse en el padre sustituto del hijo de su hermana que no tiene papá porque eso es algo que tenemos que admirar y que aplaudir a cuántos de ustedes amigos que me están escuchando cuántos de ustedes no viven la misma situación que tienen sobrinos que por alguna razón ya no tienen a su papá y muchas veces lamentablemente ni a su mamá y lo único que tienen es a su tío padre por eso cuando él llama a sus sobrinos hijos a mí me llama la atención inmediatamente digo ah caray este es de los míos ¿por qué? porque yo yo tengo un hijo adoptivo a quien amo profundamente y aquí está Francisco Vera que su madre murió recientemente con un hijo de 16 años que se quedaba en la orfandad y entonces mi hijo me dijo papá fíjate que mi hermanito no tiene donde ir y he pensado en llevarlo conmigo a mi casa con mi esposa y conmigo y le dije que bueno hijo pero piénsalo bien porque es una gran responsabilidad porque tú ya tienes un hijo y este que te vas a llevar que es tu hermano se convertirá en tu hijo hermano y tienes que amarlo y quererlo tanto como al que va a ser tu hijo y hasta ahorita mi hijo se queda sin comprarse a los mejores zapatos pero al hermano ya le compró sus cuadernos mi hijo se queda sin ir al cine pero a su hermanito ya le compró un intento para que se entretenga y eso es algo que a mí me toca mi corazón y de muy buena manera porque hay cientos de personas en este mundo que no tienen un papá ante un hermano y que es justamente cuando el gobierno y los políticos deben aprender a ser padres sustitutos deben aprender con amor con verdadero amor amar a ese niño y luchar porque ese niño vaya a la escuela y vaya bien comido y con sus calcetas y sus tenis y sus zapatos y con dinero para gastar ese es el político al que yo le voy a dar mi voto y ese es el político que aun cuando yo no le pudiera dar mi voto a Cervando porque yo tengo un compromiso de años con otro hombre tan maravilloso llamado Antonio Gaspar si le doy a Cervando mi cariño mi respeto y el deseo de todo corazón que usted gane que usted participe y sobre todo mi amigo que Dios te dé salud y que te defienda y que siga siendo si no ese presidente que tanto requiere este pueblo si siga siendo el buen tío el buen hermano y el buen hijo porque con eso estás contribuyendo a una sociedad mejor y estás contribuyendo a que unos niños mañana no tengan en su alma y en su corazón ese hueco ese vacío porque no tuvieron la caricia del papá porque no tienen la caricia del papá pero tienen los besos la caricia y el amor del tío Cervando que es su tío padre y con eso te dejo ir mi querido amigo porque la verdad eso a mí si me toca mi corazón yo hubiera querido también tener un tío como tú un hermano como Francisco eso es lo que necesitamos los mexicanos ser amados de verdad y no ser utilizados por la bola de buitres que hoy revoltean sus alas queriendo ser diputados queriendo ser senadores queriendo ser no sé qué tanto para seguirse más ricos más millonarios y el pueblo más muerto de hambre y más abandonado sin esperanza con anteno muy bien y por casi me brotan las lágrimas las palabras tan exportantes verdad y qué bueno que ellos preservando se sigan manteniendo en esa línea porque los políticos no son muy queridos así es y sobre todo cuando son pésimos políticos así es porque si hay políticos como en todos los sectores también políticos buenos y buenos servidores públicos y ojalá y que Fernando si no es hoy él tiene una ventaja es muy joven esto no se termina aquí y yo quiero felicitar a María Eugenia por su hermano y a María Dolores por su hijo y a los niños por su tío y por su padre a su mujer no la felicito porque este hombre tendría que haber sido mío le mando muchos besos también ¿cuál es tu opinión Francisco Cárdenas? fíjate que después de el elocuente mensaje que has dado y conociendo además las palabras de su hermana de Fernando pues tenemos ante nosotros a un político o bueno a un hombre un ser humano más que político que tiene bien arraigados los valores de la familia y que la familia es lo fundamental y hoy en día en el estado de Guerrero y en el país entero creo que necesitamos ponderar eso el valor familiar que es la estructura de la sociedad y es más allá que es de donde dicen los políticos tradicionales que el tejido social está ahí pero la verdad es la familia donde debe ser el cuidado fundamental para recomponer esta situación que estamos viviendo en México creo que por ahí se debe empezar y me parece que es una buena oportunidad no perder de vista observando la verdad porque nos ha demostrado que es un hombre que ante las adversidades es un hombre sensible es un hombre amoroso y creo que son políticos los políticos deben de empezar a ver este claro y mira eso es maravilloso porque hay políticos muy insensibles totalmente muy insensibles claro ¿cuál es tu opinión señor cuidador defensor de los zoológicos protector de los animales en cautiverio pues desearle lo mejor amigos hermanos nos conocemos sé lo que eres lo que vas a hacer y lo que puedes representar donde la gente te pueda poner y que te den la confianza y bueno somos ciudadanos tenemos todos queremos hacer nuestra propia lucha ¿no? y que Dios quiera que más adelante nos vaya bien le deseamos lo mejor y que aquí estamos somos parte de un trabajo y aquí estaremos ¿verdad? seguimos bueno antes de irte porque ahora sí ya te vamos a dejar ir este mira es que nos faltaba platicar contigo no podíamos perdón Rafael Rafael es tu manager Rafael es un gran amigo ¿cuál es su apellido concreto? Rafael Beltrán Bautista Rafael Beltrán Bautista de los Beltrán de Lola Beltrán oye Rafita ¿tú has vivido siempre aquí en Chichihualco? en Chichihualco en Chichihualco tú eres el ah de Chichihualco oye no sabes que hacen unos balones en Chichihualco únicos y cuando vamos a hacer un trabajo allá no ya no podemos ir a Chichihualco si si puedo no porque Mario Alberto creo que es el que está reinando allá ¿no? ah ah ok fíjate fíjate que ese ese Mario Alberto Mario Alberto dije María ¿verdad? Mario Mario Alberto este ay bueno le vamos a dar su tristecita también ya se volvió a casar fíjate nada más Luis Bello ay hay un comentario de Luis Bello hermosa mira que bonita niña hoy no me gusta mucho como se ve de negro no te ves más espectacular de colores rosas pasteles colores pasteles así pareces una bambineza que no ha llegado a la edad a ver que dice Rafael Bello Luis Bello buenas tardes buenas tardes a tus a tus órdenes Luis oye amigo estás muy cerca de hay que bajarle un poquito al radio por favor ahora sí a ver Luis sí por favor gracias conozco y conozco que agradecer a la edad que no se va a la edad la edad no se va a la edad Ya puedo transformar la situación de esta casa que está presentando en el país del capitán. No lo hay, como ustedes lo acaban de decir, como es de familia, hogariño, apuroso, pero sobre todo, los amigos y carácter, por tanto, a las afortunidades que se han presentado. Así es. ¿Qué es un gran dinero? Ahí lo voy. ¿Qué es un gran dinero? ¿Qué es un gran dinero? No olvidarán los vamos a estar, ni es el presente. Sobre todo los brindadanos. ¿Es tu amigo? Sí, no es. No es un buen hijo de ángel humano. Ya nos ha hecho carácter en la sociedad. Así es. Oye, Luis, déjame preguntarte algo, Luis. Luis. Espera, por favor, no te vayas. A ver, déjame oírme acá, ¿verdad? ¿No, Luis? No te vayas, por favor. ¿Qué tanto conoces tú a este servando de Jesús Salgado Guzmán? Bueno, ¿tú sabes cuál es su animal favorito? ¿Tú sabes cuál es su comida favorita? ¿Tú sabes qué opina sobre el aborto? Ah, bueno, pues, ni yo tampoco. Quédate en la radio porque le voy a hacer unas preguntas muy pequeñas, con respuesta pequeña. Y entonces lo dejaré ir porque yo he pensado en este hombre en los últimos tres días de mi vida. Y estas preguntas son justamente para saber cómo anda en el aspecto general, en todos los sentidos. Y vamos a preguntarle. Y vamos a preguntarle. ¿Nos acompañas? Muy bien, gracias. Gracias por llamar. No te vayas. A ver, Servando. Te vamos a hacer unas preguntas cortitas. Con respuesta cortita. No me eches rollo. No me eches mucho rollo. Solo responde a la pregunta. ¿Y por dónde quieres que empecemos con el tema? ¿Político, religioso o sexual? No sé. Bueno, está revuelto. Está revuelto. Hay diversidad. Vamos con la primera pregunta. Y tienes... ¿Cuántos son los segundos para contestar? Es de respuesta. Si te tardas tantito, el juez calificador, que es mi jefe de piso, te va a sancionar con una pequeña multa. Es que te moches con las pizzas, los refrescos y hasta con las chelas. Así es que cada que tú tardes en responder, es un castigo más sobre otro. Y es como electra. Se va acumulando. ¿Sale? Vámonos allá. ¿Quién es tu escritor favorito? Pizza. ¿Cuál ha sido? Váyanle anotando cuántos vales. Carlos Fuentes. ¿La damos como buena, señor, ya? Ok, sí, por el nervio. Pero a partir de ahora, señorita Fernanda, venga para acá y usted me dice si es buena, si se pasa o no se pasa. ¿Este niño es tu hijo mayor? No, no. ¿Este es tu sobrino, hijo? No. ¿Este quién es? ¿Este niño que está ahí atrás? Ah, contigo. Ah, ok. Allá te acompañó un güerito, un muchacho se parece a él. Sí, es este... Bueno, ok. ¿Cuál es el libro que ha inspirado tu crecimiento? Muy bien. ¿Qué te da miedo? Nada. ¿Cuál es el acto más vergonzoso que has sufrido? ¿Cuál es tu definición de familia? Toma. ¿Cuál era la razón por la que te regañaban cuando eras niño? Pizza. Pizza, pizza. ¿Cuál es tu animal favorito? ¿Qué opinas del matrimonio igualitario? ¿Qué es lo que más amas de tu persona? ¿Qué es lo que amas de tu pareja? ¿Tu comida favorita? ¿Tu cantante? ¿A favor o en contra del aborto? ¿El mejor momento de tu vida? Mi madre, claro. ¿Dónde te gusta ir de vacaciones? Acapulco. ¿Partido político? Ninguno. ¿Alguna vez sufriste acoso sexual cuando te presentaste en el programa de Igor Petit? Ninguno. Ah, porque ahorita sí, ¿eh? ¿Qué prefieres? ¿Te gusta la fruta? Sí. ¿Qué prefieres? Chico, mamey, papaya o plátano? Pizza. ¿Qué prefieres? Repito. ¿Ya supimos que te gustan las picaditas? Sí. Espérate, espérate. ¿Ya supimos que te gustan las picaditas? ¿No? ¿Qué es tu comida favorita? Son las picaditas. Ahora te digo, ¿qué prefieres en la fruta? El chico, el mamey, la papaya o el plátano. El mamey. Órale, pues. Y la pornografía, ¿qué tanto la frecuentas? Nunca jamás. Nunca. Que ni el diablo te lo crea. Hasta el Papa Francisco habló el otro día que cuando él era jovenzuelo veía películas pornos. No, pero ya los pica pornos. Mira la nariz, ¿dónde te va? A ver, voy a, voy a, Fernanda, usted como interventora de la verdad en este momento y a todos los aquí presentes, les pido y les ruego, levanten la mano si ustedes le creen que este hombre nunca ha visto nada de pornografía. Levanten la mano el que le crea en todo el estudio. Ninguno. Levanten la mano el que no le crea. Todos. Nadie te cree. Porque tiene las manos ocupadas. Tu hijo, ¿tú le crees que nunca ha visto? A ver, Rafael, ¿dónde está mi amigo Rafael? Que venga el manager, que venga el manager político. Querido amigo, ¿usted algún día ha visto pornografía, mi querido Rafael? Sí. Sí. ¿Usted le cree aquí al precandidato que nunca en su vida... No, no soy precandidato. Bueno, ¿usted le cree aquí a don Servando que nunca ha visto pornografía? No. No, te vuelvo a preguntar. Despedido. Si no, le voy a hablar a mi amiga doña Manuela para que ella te conoce muy bien. No te me hagas, ¿sabes? Vuelvo a preguntar, es de cuenta que no ha pasado nada. ¿Me permite, señora interventora de la verdad? Ok. Regresamos. ¿Qué opinas de la pornografía? ¿La ves o la has visto? Yo que tú diría, mira Igor, la pornografía me ha ayudado... Me ha ayudado a digerir el mamey que antes no me gustaba porque prefería otras cosas. La pornografía yo creo que en este país me ha ayudado a mucha gente, sobre todo cuando nunca hubo educación sexual. Y la pornografía, tú ves y dices, ah caray, esa no me la sabía. Y cuando la haces, dices, sobre todo las señoras dicen, ave María, yo no quería. Pero al final dicen, padre nuestro, qué bueno está esto. Entonces, bueno, la dejamos, como que no te la creemos. Y bueno, pero ¿y qué opinas? Me voy a ir a la interventora, no voy a estar esa pregunta. Mejor pizza, ¿verdad? ¿Qué opinas de la delincuencia organizada? Me basta. ¿Qué tal la pobreza? ¿La has vivido? Por supuesto. ¿Cuál fue tu último proyecto realizado? El transporte público. Esta pregunta creo que ya tiene una respuesta, pero a ver qué tanto dices tú. ¿Sexo, mucho, poco o normal? Tengo seis hijos. Ah, entonces, es lo que decía y ahora ya estaba respondida. Por eso no necesito por una de. No, pero ahorita tienes 36, algún día tuviste 17, y todos los chavos, alguna vez, sobre todo en la secundaria, todos los chamacos en sus teléfonos cargan. Nunca me digas que no viste tú, nunca fuiste al zoológico a ver un chango así en persona, así en fotografía. Aunque lo hayas conocido en el zoológico. No, ¿sabes lo que pasaba, Igor? Este, desde que tenía 10 años, 12 años, este, siempre me impudiqué mucho en leer la Biblia. Siempre. Ah, ¿y qué dice la Biblia? ¿Que no? Pues, como que te vas entrando un poquito y como que vas madurando. Pero la Biblia no tiene nada que ver con el sexo, observando, y eso es una ley natural. ¿Qué dice el catedrático? Es una ley natural. Una cosa es que yo no haya visto pornografía y otra cosa es que... Nunca, pero nunca has visto pornografía en tu vida, nunca, nunca. No, por supuesto que se ha... he visto, ¿no? O sea... ¿En dónde? ¿En cuál motel para mí? De los compañeros del... O sea, también en el público. O sea, ¿tú ves pornografía con tus compañeros? Son desmadrosos, ¿no? Espérate. ¿Tú ves pornografía? De manos videos, de manos de esos. Ah, entonces sí la has visto. Sí, inmediatamente, pues no, o sea... ¿Cómo es? Ay, no, esto qué horror. No, 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 qué horror. No, simplemente esto no es para ti. Ok, está bueno y además está bien y está, ¿verdad? Está bien y no... ¿Pasé concierto que sea? Bueno, es que yo tengo un proyecto de cine. Fíjate que a mí cuando la última vez que fui a París, que tengo muchos amigos allá, por cierto, la última vez fui invitado allá por... ¿Cómo se llama? Mary Carrakesh, ¿verdad? Fui invitado a dar una plática sobre el guerrero que no sé qué cosas. Y entonces un productor de cine me invitó, me dijo, oye Igor, tu personalidad, porque yo me he visto así donde quiera, en Europa también, y causó mucha sensación. No mucha, porque hay muchos árabes, pero, en fin. Pero me invitaron a hacer una película y en este momento dije, ¿por qué no él podría hacer, participar conmigo? Garganta profunda, ocho. No, son muy mal actores. Sale, vámonos entonces, dices que... ¿Y el Frente Amplio Democrático, qué opinas? El Frente Amplio Democrático, bueno. Héctor Astudillo. Un amigo. El PRI. ¿Quién te la sopló? Mi manager. Mira, Rafael, que tú eres el manager político, te voy a pedir un favor. Yo a veces también tengo, no respondo rápido, a ver cuándo me la soplas también a mí, porque yo necesito, no de verdad necesito que de repente responder de volada y me quedo, y ya vi que para soplar eres bueno, maldito. Bueno, vuelve a hacer, si quieres. Yo te la hago cuantas veces quieras. Digamos con las preguntas. Por eso, adelante. Bueno, ¿qué nos dices del pan? Corrupción. Cada vez más caro. Movimiento Ciudadano. Andrés Manuel López Obrador, ya ni pregunto, es casi, casi como tu, digamos, Dios. No, 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 lo admiro, lo admiro muchísimo. Carlos Slim. Corrupción. Donald Trump. Corrupción. Guerrero. Sumergido en el Ufes. Acapulco. Planes para el 2018. Los que Dios le prepara. Gandhi. México. Lo amo. Y cómo quedó para ti el conflicto de España con Cataluña. O más bien el conflicto en España, ¿verdad? Porque el conflicto de Cataluña en España. ¿Has oído hablar de Catalina la Grande? No. Bueno, es una mujer que tienes que leer porque fue grandiosa y una reina de las más tremendas y más exitosas que ha tenido Europa. ¿Qué personaje de la historia ha influido en tus ideas, aparte de Rasputín? ¿Qué personaje de la historia ha influido en tus ideas? ¿Qué personaje de la historia ha influido en tus ideas? Muy bien. Muy bien. Enrique Peña Nieto. Corrupción. Tratado de libre comercio. Corrupción. Michael Jackson. Excelente. ¿Qué personaje de la historia ha influido en tus ideas? Cleopatra Onetfertiti. ¿Qué personaje de la historia ha influido en tus ideas? ¿Deporte favorito? Hay dos. ¿Hay dos? No, van cuatro, van cuatro. Mira. La interpretadora dice que tres. ¿Tres? Bueno, pero como aquí hay corrupción, van cuatro. ¿Deporte favorito? ¿Cuál dijiste? Fútbol. Ah, no, que la cambie por el pozole mejor, sí. Este, legalización de la amapola y de la marihuana. Nicolás Maduro Hitler Zeus Pozole Zeferino Torreblanca ¿A qué edad perdiste la virginidad? Yo creo que nunca la tuvo, con tantos hijos que tiene ¿A qué edad perdiste la virginidad? Los ovnis, ¿existe vida en otros planetas? Inteligencia artificial Los viajes en el tiempo La economía actual de Guerrero Frida Kahlo Don Benito Juárez Maquiavelo Morena ¿Prefieres a Gamaliel O a Igor Lepetit? Ah, ni lo digas Porque aquel es bien negativo Ya sé que me amas a mí Sí, así dilo Porque ese Gamaliel es capaz hasta de suspenderme el programa De lo celoso que es No, no Te lo voy a repetir y diga a Maliel Vamos otra vez Por favor, porque es capaz de quitarme el programa A ver ¿Prefieres a Gamaliel o a Igor Lepetit? Dos grandes amigos Ah, mira Gamaliel, qué suerte tienes Yo no vi nada, manito Esta pregunta te juro que no Que venía, no la hubiera hecho Ya sé que me prefiere a mí Pero no tiene que decir que a él Adelante, ¿y qué tal Beethoven? Ah, un gran músico La Biblia Excelente libro El Papa Francisco La mentira La madre Alcoholismo y drogadicción Sexo oral Bueno, ahí viene la sexta Entonces La masturbación ¿Recomendable o no? ¿Que no? ¿Tú no la practicaste? Ay Ay, aquí están los callos y la huella No te hagas Fernando Rafael ¿Tú le crees eso? Bueno No, es que bueno, mira Es que al hacerte una diversidad de preguntas Que a mí ni me importan muchas De algunas Nos permite saber Cómo piensas Quién eres Y cómo toman las cosas Si eres mojigato Y yo siento que en algunas Te ves medio mojigato Cuando dices La masturbación Ay, no, yo no Pues yo digo que toda la gente De alguna vez No, pues decir No, pues Pero bueno Pero decir Parte de la vida del ser humano ¿No? Parte de la vida del ser humano Parte Es como hacer pepí también ¿Estás de acuerdo? No hay quien pueda evitar hacer pepí Entonces la otra parte Pues es parte de la sexualidad El desarrollo Y del crecimiento del ser humano Catedrático ¿Estoy bien o estoy mal? Adelante Adelante ¿Qué nos dice entonces De ¿Qué nos dice entonces Ustedes de aquella reina De aquella reina Que obviamente tú no la conociste Yo estaba muy niño Cuando ella murió Pero ahí está la historia La Janice Joplin Bitsa Bitsa La Janice Joplin Es una vida Que hay que leerla Era la primera reina De popa Este Y que además Llevó una vida Muy desdichada Que la llevó A la pantalla A la película La llevaron al cine Con aquella maravillosa Película Compadre Que se llamó La Rosa Que la hizo Beth Miller Que tiene que verla En YouTube Beth Miller La Rosa Las canciones Son fabulosas Y la vida De Janice Joplin Pues fue una vida Muy desafortunada Igual que esta muchacha británica Que murió Hace unos dos años No sé No, no, no La británica Esta que también Cantaba ¿Cómo se llama? Hami House Algo así Hami White House Hami White House Ah, pues ella cantaba Así muy bonito Y también una vida Muy triste Bueno, ella es Janice Joplin Los dinosaurios No me refiero A los partidos Sino a los dinosaurios Que tú quieras Mencionar La economía de México Feminista ¿Eres feminista? Bueno Eso me gusta Bueno, está bien Reforma fiscal De Donald Trump Los derechos humanos La guerra de los pasteles Diversidad sexual La ilustración Esa pregunta Yo no la entiendo Con la ilustración La dejamos a un lado Pero si nos vamos Ah, bueno Nos vamos con Carlos Salinas de Gortari La época del renacimiento La época del renacimiento No fue del siglo XX Estamos hablando Estamos hablando De David De Miguel Ángel De la época De la época En que se construían Las grandes Las grandes iglesias En Roma Y los papas Gastaban una millonada En los grandes pintores De la época Como Miguel Ángel Y escultores En fin Fue maravilloso ¿Qué son cinco? Cinco minutos ¿Para irnos? No me digas Ya nos tenemos que ir Y ni siquiera empezado Gracias por estar Las dos horas conmigo Al final lo embabuqué ¿Verdad? Pero mira Estas embabucadas Qué bueno ¿No? Porque hoy nos permite Conocer A un servando Del cual antes No sabíamos nada Hoy sabemos Qué le gusta comer Qué opina del sexo Qué opina de la masturbación Qué le gusta el mamey Qué tanto te gusta ¿Diario? ¿Licuado? ¿O de vez en cuando? Ah bueno Está bien Bueno Vamos a concluir ya Con Diego Fernández De Ceballos Cuauhtémoc Cárdenas Ramsez o Tutankamón Egipto Mejor Egipto Esa es una buena respuesta ¿Verdad? Ni uno ni otro La Constitución Mexicana Un libro completo La caída del muro de Berlín Ayotzinapa Pichab Martin Luther King Terremotos y tsunamis Mesopotamia Reforma Energética Caballo de Troya Epopeya Esa tampoco La caída del Imperio Romano La política Galileo Galilei Isaac Newton Porfirio Díaz Antonio López de Santana Reforma Educativa Albert Einstein Mozart Bob Marley La revolución francesa La caída de las Torres Gemelas Teatro 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 para invadir otros países Evodio Velázquez Sin palabras El precio de la gasolina Es 5 Bueno Pues esto ha sido Controversias por la tarde Con Inmor Petit En Chilpan 5 Agradezco muchísimo A mis invitados Al señor Servando De Jesús Salgado Guzmán Por haberse quedado Sin querer Las dos horas Aquí conmigo Lamento mucho Decirle a quien Lo estaba esperando Pero también Hay que decirles Que hay muchas formas De hacer las cosas Nosotros sin querer Queriendo Aquí lo mantuvimos Ocupado Platicando Y diciendo Y se fue el tiempo Y créanme decirle Que hoy fue una entrevista Muy amena Otras veces Como que si Nos cansamos Un poquito Me da mucho gusto Haberte tenido Servando Saber Como piensas Quien eres Que la gente Te quiere Y ya leímos Todos los De Facebook No verdad Nada más Nos faltaría Me faltó Una pregunta ¿Cuál? Me dijiste Morena Me faltó Petit Oh Pero esas no estaban Mis preguntas Pero ahora Por atrevido Otra pizza Oye Este Amigo De De Este De Xochipil Xochipil Quiero decirte Que nos da mucho gusto Que si nos permites Que estos boletos Queden aquí En la programación Para que en el resto De este día Y de mañana Los puedan estar Regalando al auditorio Porque yo no vivo En Chifancigo Lamentablemente Y que los puedan regalar Aquí mis compañeros De Radio Digital Los diferentes programas Pues muchas gracias Por la invitación Finalmente ¿Cuándo es la fiesta? Próximo lunes Este lunes 22 Los esperamos Desde las 10 de la mañana Entrada gratis Va a haber varias actividades Va a estar muy padre Sorpresas Concursos de Payasos Payasos Invita a la sociedad De payasos De Acapulco Que vengan Con mucho gusto Muy bien Muchas gracias Si nos permites Unos minutitos más Necesitaría pedirle A Francisco El periodista Cárdenas De Acapulco Si es tan amable Para no dejar A nuestros amigos Que nos mandaron Mensajes a través De Facebook Si eres tan amable Por supuesto Yomi Se envía saludos Pedro Artesan Algunso Pérez Huerta Saludos también A Teres Dorante Jorge Guzmán Alex De Acapulco Orlando Alfonso de Peralta Excelente programa Y a todos los que nos estuvieron Viendo Como el nuevo Miquito De Arias Regina Luis Andrés Baila Domínguez Jorge Guzmán Martínez Antonio Baponte Castañeda La Voz del Pueblo Dice saludos Igual En tu programa Renata Rodríguez Gabriela Pelote Rafael Beltrán Noé Benítez Valdés Ramón Almonte Borja Dice Saludos Igor Dice Que está muy Muy padre En el programa Y saludos A todos El panel Ricardo Iván Galítez Bela Benítez Blanco Isela Caimes Envía saludos Isela Mi hermana De Tijuana Gracias Esperando Por cierto Josué Miguel García López Edgardo Velas Salazar Arturo Vicario Juan Carlos Oropesa Angie Arizmendi Joel De la Cruz Havana Celeste De Motola Alfredo Boyerista Guzmán Felicidades A mis amigos Me han hecho La tarde Ulises Guzmán Cisneros También Un saludo Verónica Martínez Jesús Atenco Saludos Y a nuestro amigo Cervando Todos Conservando Adrigar Michel Alcinega Julieta Valdillo Lilia Paz López Marco Antonio Mata Ese saludo Sigor Interesante El programa Como siempre Felicidades Yuli García Víctor Manuel Albavera Porcayo Alexo Roland Ramírez Anacleta López Vaga Xochitl Salmerón Araceli Gregorio Giselle Giselle César Eduardo Jiménez López Paulina Marisol Flores Te amo Cervando Cervando Un saludo enorme A mi buena Mimi Gord Lely Villanueva José Ramírez Dicen Vital de salario A todos los funcionarios Una iniciativa ciudadana Es una propuesta Abril Dorantes Dicen Claro Es la mejor opción Soy una joven Y esta vez Será la primera vez Que votaré Y tiene mi voto Para cerrando Abril Dorantes También nos estuvo viendo Jessel Andreu Mónica Gil Lucina Victoriano Aguirre Alfonso Pérez Huerta N. Belwood Gil Miranda Guzmán María Eugenia Salgado Guzmán José Antonio Soto Sotelo Irma Figueroa Romero La clínica También nos estuvo viendo José Antonio Soto Sotelo Dicen Saludos a Mín Gord Alejandro Hernández Abrahan Se envía saludos también Al igual que Luisa Escadena Oscar Javier Alfoncuente Jessica Rodríguez Lu Baños Villanes Luis Enrique Sánchez Maite Alarcón Dicen Bravo Mín Gord Te pasas Y Gord Dicen Además Te pasas Como seductados Ya le das de pesadito Bueno Ay Me cita Dice Hola mi estimado Igual una pregunta Para Cervando El que plantea Para cambiar a chimpancino Y en que rubros Y que va a hacer Para que chimpancino Sea uno de los mejores ciudades Bueno eso ya lo dijo Ya lo dijo Bueno Mariel Vira de Mayuga Dice saludos a todos Javier Ayana también Nos estuvo sintonizando Carime Torres Ayme cita Dice mi estimado Buenísimas preguntas Hasta yo las contesté Antonio Gaspar Beltrán Que dice Ah mi Toñito Pero seguramente Está contento Cuando dije Que le soy fiel Muy bien Luis Bello Torres También dice Excelente Ahora falta que él Me sea fiel a mí Porque tampoco Uno puede estar Donde no lo quiere Oye Es verdad Tampoco uno puede estar Donde no lo quiere Y a él Y a él y salió Y se vamos Conservando Muy bien amigos Muchas gracias a todos Por habernos escuchado Le agradezco enormemente Que nos haya acompañado Una vez más En una edición Aquí en Chimpancino Controversas por la tarde Con Igor Con Juan Antelmo Y con mi querido amigo Francisco Cárdenas Periodista de Acapulco El maestro Pues es aquí Una autoridad periodística Y también un gran catedrático Y por supuesto Mi amigo de muchos años Juan Antelmo Gracias amigos queridos Por haberme acompañado Y los espero El próximo jueves Pero mañana Allá en Acapulco Que tendré Un invitado de lujo Y este Ya no hablé De otras cosas Porque Solamente quiero decirle Para irnos No crea mucho De lo que dicen Los políticos Pero tampoco Deje de creer Lo que dicen Porque entre dicen Y no dicen Hay cosas que son Muy rescatables Y no todos son iguales Hay personas que merecen Nuestro respeto Sin duda alguna Muchísimas gracias Saludos Jorge León Robledo Gracias por este Pequeño detalle Tan bonito Que me regalaste Sabes amigo Que te quiero mucho Yo generalmente Siempre le hablo de usted Ahorita estoy De igualado Perdóname O perdone usted Rafa Rafa Ven a despedirte Del público Por favor Este hombre es tan guapo Me imagino yo Al doctor aquel Que le hacían Los trabajos sucios A Hitler Mira parece alemán Parece alemán Rapita Ponle tantito Dame un minutito Oye Rafa ¿Cómo está Chichihualco? Si es Está Hay mucha gente Que dice que no hay que ir Yo sé que Chichihualco Tiene lugares Para este Pues para ir a comer Que tiene lugares muy bonitos Y todo eso Chichihualco es una de los bravos Así que Por supuesto que hay gente Brava Pero muy hospitalaria Es mentira Todo ese tema De la inseguridad Invítanos a hacer un programa Ya Y Chichihualco Está esperando Mira yo sé que tú eres empresario ¿Verdad? Así es ¿Qué haces? Mezcal Ahorita tenemos un taller De guayaberas Eso es Con el deshilado ¿Por qué no nos invitas A hacer un programa En vivo O grabarlo allá Y lo transmitimos acá? Se puede transmitir ¿Verdad? Hacer un programa Y transmitirlo Tal vez en lugar de grabarlo Aquí lo hacemos allá Y lo transmitimos acá En el taller Porque es importante Que la gente que vea Que vea que en Chichihualco Hay industrias Hay fábricas Hay gente Balón Guayaberas Mezcal La ganadería Por los cielos Y la cuna De Nicolás Bravo El héroe del perdón Eso Fíjate Qué maravillosa El héroe del perdón Qué bonita expresión ¿Verdad Rafa? Es maravillosa Oye Rafa ¿Y tú por qué no has sido Presidente de Chichihualco? No hemos En estos momentos Trabajado En esa ruta política Porque Me he juntado Con los mismos De siempre Hasta hoy Encuentro a un ciudadano Con un verdadero Sentido social Con un verdadero Arrastre social Y que quiere transformar Las cosas Cuando visualicé Y encontré A Cervando Y con esa visión Que tiene Dije Este equipo Es al que pertenece Eso me gusta Y espero que el próximo jueves Vengas y me lo digas Porque ahorita Me estoy robando el tiempo Del otro compañero Pero viniendo de ti Viniendo de ti Y Rafa Esas palabras Esas palabras Hay que atenderlas Te invito Te invito Te invito formalmente Para que vengas El próximo jueves Y nos des tus motivos ¿Por qué estás Apoyando a Cervando? ¿Vale? ¿Compromiso? Dígame Ah, muchas gracias Y recuerde usted Rafa Cervando Que nunca El vulgar vuelo De una cucaracha Eclipsará El vuelo De un águila real Muchas gracias Gracias Gracias